Derecha e izquierda será el lanzamiento de esquina, Junior levanta al centro, está Renzo López, un rebote y el balón va a llegar a las manos de Eduardo Bores, él se queda con el balón, Eduardo la saca rápidamente, lo pone a correr al pipio de Uchuari, primero va a llegar Ortiz, Ortiz se refugia ahora con el cancerbero Guido Villar, Guido la toca en esta oportunidad para que se venga Renato Ibarra que ya lo vemos cansado, extenuado, se viene otra vez Ortiz, allá va Joao, nuevamente en campo de Independiente del Valle, la traslada ahora es a Kendri Paez y allá se viene la joya del fútbol ecuatoriano, allá se viene Kendri nuevamente, el balón está por la diestra con Matías Fernández, allá va el chileno, Matías la va a recorrer para Joaquín Pombo, se viene Pombo nuevamente con el balón, Pombo con Landazuri, la tiene el bambam, finalmente que dice el juez central, será servicio en favor de Independiente del Valle, Teo Pozo, que nos puede comentar, que nos puede comentar, esto es el equipo Mundo Deportivo. Bueno, dejando ya su impronta Independiente del Valle en este cierre de compromiso, me parece que ha sido un encuentro bastante destacado, dejando primero el cero atrás en su portería, volviendo a la victoria, después de cuatro partidos empatados, tres por Liga Pro, uno por Copa Libertadores, sumando tres puntos, encaramándose en lo más alto de la tabla, sumando también el aporte de Renato Ibarra que vuelve a marcar, así que me parece un partido sumamente destacado. Henry para Junior, Junior está la cuarta y se cruza ahora César Obando, el fútbol no quiere que cante la cuarta de Independiente, cuando arranca Iván Frangoy Zambrano, se viene Iván Frangoy, dominándola con el pipiolo Uchuari, en tres cuartos de cancha, ataca Libertad, de norte a sur gira, le cometían falta, no el juez central dice, no pasa nada, ahora sí, será tiro libre en favor del conjunto lojano, y el encargado será Johnny Uchuari, mientras tanto que Nixon Molina dice, adelante compañeros, adelántense todos, más que sea la del honor, la del descuento, se viene un tiro libre, por supuesto, supera tus límites, conquista tus metas, solo en Maratón Esports. Encuéntranos en www.maraton.com.es Se viene Nixon con el dorsal número 26, a ver si logra pescar la del honor, el conjunto lojano, los sentinelas del sur, atención un hombre en la barrera y este Renato Ibarra, se viene Nixon Molina, campeón con el delfín, campeón con Barcelona en 2020, Nixon le va a pegar nuevamente, Nixon se toma un par de segundos, sigue dando indicaciones, ahora el cancerbero Guido Villar, le va a pegar Molina, la levanta, allá se frena, la saca Fernández, la juega ahora Junior Sornosa, la adelanta para Kendri Paez, vaya joya, sin embargo le hacían falta a Kendri Paez, y el balón se va, fuera de la cancha, será servicio en favor de Independiente del Valle, hubo una falta, y ahora la cobra rápidamente, Junior Sornosa, se mira otra vez la escuadra de Independiente del Valle, espera Renzo en el área, finalmente será pasada, muy larga, muy pasada, la vuelve a tener desde el fondo el conjunto de Libertad, atención, agárrense todos, la pide Iván Franco y Zambrano, este Richard Borja, Richard con la rea, la rea la jugaba, balón dividido, y en esta oportunidad se cruza, Joaquín Pombo, hubo un golpe ahí entre Iván Franco y Zambrano, y Pombo, el partido se va a paralizar un par de segundos, por supuesto, la pelota viaja por todo el continente, con Skyland, la agencia del fútbol ecuatoriano. En Pichincha sabemos de velocidad, rápidez y conectividad, con Netlife y sus cinco niveles superiores en tecnología, podemos navegar por todo el internet, están en línea el tiempo que queramos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo, cámbiate a Netlife, Netlife, Internet inteligente, para un mundo inteligente, conoce más en www.netlife.seo, llamando al 39 20 mil. Sin duda esta victoria de Independiente, es una invitación hacia la afición, para que el día miércoles acompañen aquí en el Banco Guayaquil, ante San Lorenzo de Almagro, el balón está nuevamente con Independiente del Valle maniobrando, el balón llega para Kendri Paez, este para Bolaños, no pudo ser la devolución, la tiene nuevamente ahora, por el costado derecho, la gente de Libertad con Denilson Bolaños, la larga, se equivoca, ahora se agarran las camisetas Don Santi y Joaquín Pombo, el balón abandona el terreno de juego, lo han arrastrado a Pombo, eso también hay que decir en los últimos minutos sobre todo, se vendrá un tiro libre en favor de Independiente del Valle, allá está el zorro, Junior Sornosa, el juez central dice, un ratito, un momentito, será pique neutral, amigas, amigos, colorín colorado, este partido se ha acabado, ha ganado Independiente del Valle, tres tantos por cero al conjunto de Libertad, show de Renato Ibarra, un doblete, y por supuesto otra joyita que nos regaló el cheché Kenia Arroyo, ha ganado Independiente del Valle, tres por cero al conjunto de Libertad. Se acaba el partido acá en Echillo, Gijón, con una victoria contundente, de las que necesitaba precisamente el cuadro de Independiente del Valle, para poder volver a confiar en sí mismo, y retomar una senda de victorias que le fue esquiva, en las últimas cuatro presentaciones, no pudo frente al técnico universitario, poniéndose aventajado en el marcador en el primer tiempo, no pudo frente al Aucas en esta cancha, más o menos la misma historia, uno a cero ganaba y al final se dejó estar, no pudo con Emelec teniendo un primer tiempo espectacular y empató sin goles en el Capuel, no pudo con Liverpool y hasta en la Copa Libertadores de América, también con el marcador a su favor, por uno a cero, ganaba en el Centenario de Montevideo. Y decía su técnico en la rueda de prensa, en la sala de prensa, precisamente del Centenario, cómo corregir, ganando el próximo partido. Y lo ganó con sobra de merecimientos, marcando tres goles, que podríamos decirte, o lo único que faltó es que López haga un gol, Renzo López que haga un gol. El resto, casi todo bien, pero faltó que el delantero haga el gol, porque hoy se lució Renato, se lució Kenny, y faltó precisamente un tanto del delantero para que gane confianza. Para que sea un partido perfecto, redondo, tabla llena, dice uno en Independiente del Valle, recuperándose de lo que habían sido todo este hilo de traspíes, en el torneo y en la Copa, como bien hemos descrito, y me parece que incluso sin emplear el acelerador a fondo, el equipo de Gandolfi se ha impuesto de manera clara y contundente a un Libertad de Loja, que sí, que había que ganarle, que en determinados momentos pudo haber complicado, pero que le ha faltado ese poder individual, que en cambio sí tiene Independiente del Valle, porque cuando no aparece el juego colectivo, el juego en conjunto, tienen que aparecer hombres que puedan marcar la diferencia, como hoy Renato Ibarra, que es la gran figura de la cancha por sus dos conquistas, por los tres puntos, y esto sin duda va a ser un factor anímico fundamental para lo que se va a venir entre semana en la Copa Libertadores. Más allá de las formas que las podemos discutir, si son válidas o no, los análisis tácticos, hoy con un equipo absolutamente nuevo, que por primera vez iba a jugar, lo importante era triunfar, lo importante era ganar, y hacerlo con varios goles, sí, y lo que queda en la cuenta pendiente tal vez es que el número nueve marque, para que también pueda entrar en este seguimiento de confianza, lo ha hecho Reyn Sol. Vamos a la planta baja, al servicio del deporte ecuatoriano. ¿Cuándo me he pasado? Sí, Santi, ¿cómo le va? Buenas, les saludo aquí a través de Radio Cobertura. Bueno, victoria importantísima, sirvió de mucho que hoy se pueda ganar en lo anímico, en que también se pueda volver a la senda de la victoria, Santi. ¿Se hablaba de tres meses? Importantes los tres puntos siempre. Un rival que está deseoso también de conseguir puntos, pero lo importante es ser enfocados en los dos frentes, que es el torneo de Liga Pro y la Copa Liguita 2. No se puede decir que se abrió el arco, porque independiente venía marcando, pero hoy con un marcador más amplio, comienzan nuevamente a pegarse al puntero, a un punto nada más, Santi, y eso es muy importante. Desde luego, como te digo, no hay que dejar de lado lo que estamos trazando, vienen partidos importantes todavía en rivales entre sí, así es que, bueno, hay que seguir luchando. Santi, el debut de Pombo importantísimo, hoy hubo una rotación en el plantel, y hoy se gana ese plantel amplio competitivo que formó Independiente, Santi. Es lo que formamos, es un plantel muy competitivo entre ellos, una competencia sana, y vemos que tenemos jugadores para armar tranquilamente dos equipos de muy buen nivel, y eso da la tranquilidad para poder afrontar estos dos torneos ahora. Se viene San Lorenzo el día miércoles, ya en lo que tiene que ver el certamen internacional, la segunda fecha se sumó en condición de visitante, más allá de cómo se dio, pero se sumó, es importante, Santi, y ahora a enfrentar a San Lorenzo a cada local. Un rival muy difícil siempre, San Lorenzo lo ha sido, y no va a ser la excepción ahora, pero el punto que conseguimos en Uruguay, yo creo que es bastante importante, siempre y cuando hagamos respetar la localía. Y ahora empezamos el miércoles, así es que queremos tener un estadio lleno, un estadio que venga la gente a alentar al equipo, y podamos conseguir esos tres bonos. Y eso precisamente, la invitación a la hinchada para que pueda apoyar al equipo ecuatoriano, porque no solo es Independiente, siempre lo hemos hecho en los torneos internacionales, Santi. Sí, mañana ya salen a la venta las entradas sueltas, en muchos días hemos estado vendiendo abonos para los tres partidos de la Libertadores, hemos tenido una gran acogida de toda la hinchada, los seguidores, y bueno, esperemos que entre mañana, el martes y el miércoles, se pueda vender toda la tele. Santi, no sé si me puede parar ya, me dice Santi, creo, me parece. Vamos a ver, para seguir dialogando con Santi Morales, el ingeniero, gerente de la Junta Independiente del Valle. Santi, aprovechando su presencia, se habla mucho del tema de una reunión el día de mañana de la Federación Ecuatoriana del Fútbol para hablar del tema de derechos de televisión, el tema también de poder seguir la organización a la Federación Ecuatoriana del Fútbol nuevamente. Santi, si tiene conocimiento tal vez sobre eso como Independiente del Valle. Para nada, para nada. No sé de dónde sacarían esos criterios, pero no conozco que el motivo de la reunión sea esa. Estamos preocupados, sí, los clubes, por seis meses de impago de Gol TV, pero para nada de que regrese la organización a la Federación o tomar algún tipo de medida. Lo que sí es tratar de conversar a ver cómo solucionamos un problema que es muy complicado el estar seis meses pagos. Es decir, no hay reunión el día de mañana, Santi. Hay reunión, pero no es para lo que usted está mencionando. Y se va a tratar seguramente esos temas para solucionar esta situación de los derechos de televisión. Sua es que ustedes saben más que nosotros. Yo no he sabido que es para eso la reunión. Bueno, Santi, muchísimas gracias. Gracias también. Santi Morales, el ingeniero, gerente del Conjunto Independiente del Valle, que va pasando ya acá. Bueno, ustedes lo escucharon, ¿no? Al inicio, Carlos Lufra. Y bueno, va pasando la gente de Independiente del Valle acá del Camerino, al Camerino precisamente del Conjunto Rayo del Valle. Estamos a la expectativa. Lo vi pasar a Lautaro Díaz también. Fue el primero en bajar. A Pepe Baum, también que es parte de la dirigencia del Conjunto Independiente. Lo vi a Roberto Arroyo también pasar por acá junto cuando dialogábamos con el ingeniero Santiago Morales. Así que, compañeros, retorno a la parte alta. Aquí estamos pendientes para seguir con las voces de los protagonistas en esta victoria de Independiente del Valle. Perfecto, Brian. Espectacular, como siempre, en la planta baja, teniendo ya una primera reacción. Primero, en el fútbol, en el partido, en lo de Independiente. Y segundo, en esto que va tomando forma, que va dando vueltas y que hay una reunión. Va a haber una reunión. Lo acaba de confirmar el ingeniero Santiago Morales. Que no es para lo que se está especulando, perdón, lo dice también el ingeniero Santiago Morales. Habrá que esperar. Pero las informaciones que van llegando sobre esta situación, Gol TV, Federación Ecuatoriana de Fútbol, Liga Pro, ese triángulo amoroso que parece que en alguna parte se está rompiendo, veamos cómo termina precisamente esta novela. Que insisto, será para comentarlo para más adelante. Acá, una victoria importante. Ya mismo nos vamos precisamente al Estadio Jocay de la Ciudad de Manta. Ya están listos nuestros compañeros para continuar con el Delfín Católica. Partido importantísimo de la fecha porque Católica, si bien es cierto, hoy es quinto en la tabla de ubicaciones, tiene diez puntos, pero tiene, en relación a los que están arriba, Aucas Independiente, tres partidos menos, nueve puntos por jugar. Entonces, contando el de hoy, por supuesto, el del Delfín, que lo tendrá que afrontar ya en cuestión de minutos nada más. Decíamos, o sea, la confianza, tres goles, el recuperarse de esta forma luego de cuatro partidos en los cuales no pudo ganar el cuadro independiente, le permite mirar con expectativa y ampliar esa expectativa el partido de Copa Libertadores que tendrá en este escenario deportivo nada más y nada menos que el miércoles. Estamos a tres días de que se vuelva a jugar acá en esta cancha el duelo ante el equipo del poeta. ¿Sí sabe quién es el poeta, don Mario Alfonso? Rubén Darío. Por favor, Insúa, el ex jugador de Barcelona, técnico de Barcelona, técnico del Deportivo Quito, campeón con el Deportivo Quito y que de Liga de Porto Viejo, por supuesto que sí. Bueno, acá en el fútbol ecuatoriano y su historia y hoy es técnico del cuadro de San Lorenzo. Reiteramos, Aucas dieciséis puntos, Independiente alcanzó quince, un gol de diferencia muy similar, nueve nueve para Aucas y para Independiente. La diferencia está en que Aucas ha marcado más goles, mire usted, dieciséis y ha recibido siete, mientras que Independiente ha marcado doce y ha recibido tres. Habló de esta diferencia de goles, pero es un punto además que tiene Aucas sobre Independiente del Valle. Ese punto que acá lo consiguió, mire usted, de Aucas frente al mismo Independiente del Valle. Liga de Quito ya jugó su partido cinco, pero tiene dos partidos menos. También por eso hay que tener un poquito de mesura, calma y expectativa. Liga con doce unidades más ocho de gol de diferencia, hoy es tercero. Emelec ya jugó seis partidos, tiene que jugar hoy también su partido, tiene doce unidades, podría alcanzar los quince, juega frente a técnico universitario y es por eso que la jornada que se viene es muy pero muy interesante y que nos tendrá todos pendientes por lo que haga Católica y por lo que haga principalmente Melec pensando en que la etapa número uno del campeonato entrega un solo premio al ganador de la etapa. Es por eso que no nos fijamos mucho en el tema del descenso o en los torneos internacionales porque para eso todavía falta un montón de camino que continuar en el fútbol ecuatoriano. Y el llamativo Carlos Efraín es que la otra semana juegan Universidad Católica frente Independiente del Valle, partido precisamente de equipos invictos, rivales directos, partidazo, el que se nos viene en una cancha todavía a conocer. Sí, es un detalle que no es menor porque se lo puede jugar en el Gonzalo Pozo Ripalda, no sé cómo está el calendario para esa fecha. Nacional juega ahí. Ah, juega ahí, el mismo día. Nacional. De lo que nos decía Brian, sí, pareciera. Nacional va a jugar, lo confirmó ayer su presidente Marco Paso. Es el mismo día, es el mismo día, domingo 14 de abril. ¿A qué hora el uno? Cada 13 horas, Universidad Católica Independiente del Valle y el Nacional Inbabura 15 horas con 30. La Cutanga o el Rodrigo Paz. Y diría, ¿Rodrigo Paz o la Tacunga? Entendería yo esto para la gente de la Universidad Católica que tendrá que decidir en dónde jugar el partido por el evento en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y digo, la expectativa está en ese partido muy importante que será el próximo fin de semana, próximo domingo, juega Independiente, juega la Católica torneos internacionales este miércoles ambos, uno de local, el otro de visitante, uno la Libertadores, el otro la Sudamericana y luego se miran las caras precisamente en el escenario que ya lo determinará la gente de Liga Pro. Y con esto nosotros estamos llegando a la parte final, son las 15 horas con 5 minutos, vamos a hacer una pausa cortita en Estudios Centrales y ya nos enganchamos con lo que se viene el duelo entre Delfín y Católica de suma importancia para la gente de Independiente, de suma importancia para la gente de Aucas, de suma importancia para la hinchada de Liga Deportiva Universitaria y por qué no también hablar de la gente de Clubes que son quienes están peleando ahí en la zona alta, quienes están conversando arriba hoy por hoy cuando estamos ya cerrando el primer, la primera parte, el primer 50%, el 25% del campeonato, el 50% de la etapa en donde definiremos quién va a jugar la final en esta temporada 20-24. Así que don Mario Alfonso, nos vamos, parece Católica Delfín. Un gusto, un placer, Carlos Efraín, se quedan en buenas manos, continúan las emociones del fútbol Madreín Ecuador. Y nosotros nos despedimos, gracias a Don Teo Pozo, gracias a Brian Andrés Ábalos, a Mario Alfonso Villasís, Madre Velasco que sigue de largo en esta jornada espectacular, a Majo Morales en la sala de sonido máster, nuestro abrazo, nuestro agradecimiento por toda la colaboración desde los estudios y no se olviden que lo que se viene es Delfín Católica aquí en la gran cadena deportiva de la amistad, Alborada 90.3 FM en Imbabura y El Carchi, CR Satelital en la provincia del Guayas y Santa Elena, Radio Cobertura 104.1 FM en Pichinche, Esmeraldas, Manaví, Los Ríos y Santo Domingo. Un abrazo para todos, una pausa y hace bien el cetáceo frente al trencito y hace bien el Delfín ante Universidad Católica una buena tarde. El equipo de Mundo Deportivo en cada jugada se juega con ganas por el Ecuador Mundo Deportivo presentó Fútbol Total fue una producción de Mundo Deportivo en cobertura 104.1 FM Inicio Espacio Publicitario Conéctate al futuro con Opticom Internet y prepárate para una conexión segura a extrema velocidad. En cada búsqueda hay una nueva aventura esperando por ti. Descubre la revolución digital con planes y descuentos especiales. Conéctate y vive la diferencia con Opticom Internet. Chatea con nosotros al 09620-09620 o en www.opticom.net.es Las mejores marcas con los expertos en publicidad. Somos WMF expertos en impresión de gran formato gigantografía rotulación valla señalización letras 3D en offset y digital. Contamos con todos nuestros servicios a nivel nacional. Contáctanos al 476-3355 búscanos en nuestras redes sociales como WMF. Estamos ubicados en la avenida Yalo Plaza Lazo N5251 y Capitán Ramón Borja. www.wmf.com.es WMF oficiante oficial de Independiente del Valle. ¡Qué hombre! ¡Qué varonil! ¡No se despeina! ¡Qué guapo! ¡Qué brutal! Él es un hombre brutal porque su cabello luce brutal. ¡El brutal! Encuéntralo en tu tienda más cercana en todo el país. No pongas en riesgo la seguridad de tu familia ni la integridad de tu automóvil. Invierte en la protección que mereces con nuestras láminas de seguridad. Contamos con un equipo profesional. Láminas de 10 años de garantía. Separa tu cita al 098-24-56-353. 098-24-56-353. Estamos en Nueva Casa, Gualaquiza y Diego de Vázquez. Autogol destinados a la pasión. Señores artesanos, mecánicos, industriales, petroleros, mineros, agricultores que quieren calidad y buen servicio. ¡Venga acá! ¡Gutierrez Navas Super Ratería! Y encuentren desde un tornillo hasta la maquinaria más especializada. Bombas para agua, motores eléctricos, generadores de energía, tornos, taladros, compresores, esmeriles, crisoles, mangueras, gatas, tarrajas, trituradoras para minería, cosechadoras, herramientas, equipos y complementos de calidad. ¡Gutierrez Navas Super Ratería! ¡Todo de las mejores marcas! ¡Al mejor presby con garantía! ¡Venga ya a Gutierrez Navas Super Ratería! En la 10 de agosto en 2079 y Bolivia, frente a la parada Mariscal Sucre del Trolebus. Identifiquela por su rotulación de colores azul y blanco. En cobertura, 104.1 FM. Fin de espacio publicitario. Ella se escucha en cada ciudad, cada pueblo y en su palabra todos podemos confiar. Jugando fuerte, jugando limpio, nuestro fútbol una radio de verdad. Vamos todos, la fiesta empieza, música y goles, el show comienza. ¡Edicción! 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 ¡Medro de oro! ¡Medro lindo! ¡Medro de oro! ¡Qué derechazo! ¡Qué derechazo! ¡Para caos! ¡Para caos! ¡Sí, señor! El equipo deportivo ¡Un año más! Mundo deportivo presenta Fútbol Total Entramos a la cancha, atentos a cada jugada Relatos, comentarios, opinión y análisis Fútbol Total es una presentación de El equipo, el mundo deportivo En cada jugada se juega con ganas por el Ecuador Aquí está el defilizado, va, miupar El tinto es el equipo querido De los que viven en mantra, de los que aquí hemos nacido Sus colores y su nombre están en el corazón De la afición porteña y de tu pueblo pescador Del tinto eres el emblema del hombre que va a la mar De aquellos que aman tu nombre, del tinto eres popular Cuando nuestro ídolo juega, nos embarga la emoción Que el corazón se acelera, cada vez que mete un gol Y ahora, todos por Católica, salve El saludo cordial para todos ustedes, estamos listos ya para llevarles un partido más De esta séptima fecha de la Liga Pro hoy Se enfrentan, el Delfín recibe al conjunto camarata La Universidad Católica en calidad de visitante Un equipo que ha arrancado de mejor manera esta Liga Pro Y veamos qué pasa en el hockey de Manta cuando se enfrenten Dentro de poquito, nada más, partido pactado para las 15 horas con 30 minutos Delfín frente al conjunto de la Universidad Católica Aquí nos encontramos listos ya para llevarles la información La transmisión de este gran partido 17 goles se han marcado en esta fecha 7 justamente De la Liga Pro a la espera de 3 partidos más Veamos qué pasa en los siguientes compromisos Porque será y es una tarde de mucho fútbol Hoy vamos a compartir por supuesto relato con Guillermo Orbe Giancarlo García en los comentarios Está Anita Rueda también María José Montenegro Y por supuesto Mave Velasco Igual que María José que está siempre junto a nosotros Con la dirección de Carlos Efraín Mora El saludo cordial para todos ustedes Aquí estamos listos ya para saludar con nuestros compañeros ¿Cómo le va mi estimado Guillermo? Don Guillermo Orbe A los tiempos Don Guillermo me toca con usted Un al año nos ponen Don Guillermo ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas tardes ¿Qué tal mi querido Stalin? A los compañeros amables oyentes Un saludo afectuoso listos ya para la continuación De la séptima fecha a través de Cobertura FM 104.1 y la gran cadena deportiva de la amistad Naturalmente saludamos a Alborada 90.3 Inbeburi Carchi En la provincia del Guaya Cerreza, Teritalia Provincia de Santa Elena Y en la provincia de Pichincha, Santo Domingo Los Ríos Manoví Esmeraldas Y todas las plataformas del equipo mundo deportivo Una tarde soleada, espectacular Decirles que es un duelo De técnicos argentinos Jorge Céligo por la Chatoleí El equipo del 12 de octubre Y por el cetáceo del fin de manta Guillermo Duró 17 goles Una gran producción hasta el momento Realidades diferentes Viene de alcanzar una victoria internacional El del cetáceo en Bolivia 2 por 0 Mientras que la Católica Empató con Cruzeiro Sin embargo, el equipo cetáceo en calidad de local En el Jocay Tratará de ir sumando puntos Para ubicarse En una posición expectante En lo que respecta A la Liga Pro Serial Así es, efectivamente Guillermo Vamos a salvar con nuestro comentarista Don Giancarlo García Bienvenido Giancarlo ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Qué tal? Stalin, lo propio Saludar a los compañeros A Majo en el panel central Y a toda la gente Que está en sintonía Acá en los 104.1 Para vivir estas emociones De la Liga Pro Un delfín Que va con un equipo alterno Dos titulares apenas Hablando de Brian Heras Y el jugador Nicolás Goitea Mientras que El equipo de Jorge Célico Va con todos Sus titulares Hoy Universidad Católica En condición de visitante Quiere cuidar el invicto Que tiene dentro de la Liga Pro Y dentro del certamen internacional También Que esta semana Estará disputando en Chile Contra Unión En la Calera Mientras que Delfín Tratará de salir De esa posición incómoda También Viene motivado Después de conseguir Una victoria importante De 2 a 0 Ante el equipo Boliviano Real Tomayapo Entonces va a ser Un partido muy intenso Un partido Muy vibrante Stalin Estamos exactamente A 14 minutos Para que la fiesta Del fútbol arranque Correcto Así es efectivamente Veamos como se da El partido Vamos a saludar Con nuestras compañeras Hoy estamos rodeados De damitas Por supuesto María José Montenegro Bienvenida Buenas tardes Que gusto Stalin El placer de saludar Con todos ustedes Y nuestros amables Ollentes De los 104.1 FM Ya con el compromiso De Delfín Frente a Universidad Católica Delfín Que tiene algunas novedades Bajas de Cristian García Que acumuló Su quinta amarilla Y tiene por suspensión Dos partidos Se pierde este compromiso Y ante Liga Deportiva Universitaria Y la baja También de Ignacio Gariglio Por doble amonestación En el compromiso Ante Deportivo Cuenca Elemento que si llega Para el partido Contra Liga de Quito Esas son las novedades Por Delfín Dos realidades distintas El uno Que está queriendo También encaminarse En la punta Y Delfín Que está en la décimo Tercera casilla Que bueno Intenta recuperarse En esta Liga Pro Va con todo La Católica Y le vamos a contar Quienes son los titulares Del conjunto camarata Que casi no cambia Casi no cambia Su esquema Su equipo titular Generalmente Es el mismo De aquello Nos va a contar Anita Rueda Que tal Anita Como le va Bienvenida Buenas tardes Que tal Estalina Amigos y amigas Es un gusto Estar con ustedes En este partido De la fecha Número 7 En el encuentro Entre Delfín Y Universidad Católica Dos realidades Totalmente diferentes Ya lo dijo Majo Universidad Católica Que en la fecha Número 6 Goleó Al 5 por 1 A Lorenze Mientras que en el transcurso De la semana Tuvo partido Su debut Oficialmente Ya en lo que es La fase de grupos Por Copa Sudamericana Ante un cruceiro Que estuvo Mermado Con el juego Que tuvo Los dirigidos Por Jorge Célico Se le vio una seguidilla De partidos Universidad Católica Muy importante El miércoles También tiene Su partido Número 2 Por la Copa Sudamericana Correcto Así es Efectivamente Veamos como le va En este partido Primero O si está ya Desde ya Concentrado Para la Copa Sudamericana Vamos a saludar Con nuestra voz comercial Que tal Mave Velasco Bienvenida Buenas tardes Que tal compañeros Aquí estamos Para una jornada Más de fútbol total A través de cobertura FM 104.1 Y su equipo Mundo Deportivo Arrancamos Con toda la energía Para disfrutar Junto a ustedes De la fiesta Del fútbol Bienvenidos Correcto Muchas gracias Mave nuestra voz Comercial La voz que vende En el equipo Mundo Deportivo De Radio Cobertura 104.1 Y vamos ya A ingresar a materia Porque tenemos ya Las alineaciones De los equipos De los planteles Tanto de la Católica Como también Del conjunto Del Delfín Vamos con la música De la Chateleí El equipo Camarón De la Chateleí De la Chateleí En la zona Jota Jotas y Fuente En el ataque Son los titulares Escogidos Por el técnico Célico Así alinea La Chateleí Presentamos La nueva alineación Ganadora Nuevos nuggets 100% Pechuga De pollo Hechos a mano Todos los días Tan crujientes Y deliciosos Que una vez Que los pruebes No podrás parar Encuentra Encuentra los nuevos nuggets De KFC En cualquiera De sus canales KFC Para chuparse Los dedos Correcto Vamos con el Unchabridor Del equipo De Guillermo Duró Hacia línea El cetáceo De manta Guillermo Duró En los tres Palantes Con el número 26 Brian Eras El ex Deportivo Cuenca Playa Eras En el Pórtico Número 26 Línea De cuatro En la línea Defensiva Congla Número Treinta Por el Sector Derecho Luis Becerra Sector Diestro Luis Becerra Número Treinta Pareja De centrales Del número Dos Nicolás Goitea Por el Sector Derecho El Argentino Nicolás Goitea Segunda Temporada En el Setacio Número Dos Que lo Acompaña En la pareja De centrales Del número Cuatro Jefferson Nazareno Jefferson Nazareno Número Cuatro Para cerrar Esta línea Defensiva Con la Número Ochenta Y ocho Adrián Cedeño Cerrando El bloque Posterior Adrián Cedeño Número Ochenta Y ocho Línea De volantes Con cuatro Para la Guillermo Duró El número Cincuenta Y cuatro Por el Sector Derecho Erick Zúñiga Erick Zúñiga Cincuenta Y cuatro Los del Medio La pareja De volantes El número Quince Kevin Zambonino Los Ex Guayaquil City Kevin Zambonino Número Quince Quien lo Acompaña El número Veinticinco Jean Humanante Y para cerrar Esta línea De volantes Con la Número Veinte Michael Mieles Y el Número Diecinueve En el Sector De la Delantera Por el Sector Derecho Justin Alma Y el Número Once Cierra Este once Titular Precisamente Nicolás Messinite El único Que tiene Un tanto En esta Liga Pro De la Línea Titular Ante Libertad Nicolás Messinite Número Once Allí Está El unce Abridor Del Cetáceo De corrido Eras En la Portería Becerra Nazareno Goite Y Cedeño Mediocampo Zúy Gomanante Zambrano Y Mieles Yuskén Alman Y Nicolás Messinite El unce Abridor De Guillermo Duro Protege Tu motor Con rapidez Y obtendrás Mayor Kilometraje Lubricantes Total Energy Cuenta Con más De doscientas Aprobaciones Y Certificaciones De Fabricantes De lubricantes Pídelo En tu Tecnicentro Lubricadora De confianza Para tu moto Autos Camiones Y camionetas Síguenos En nuestras Redes Sociales Lubricantes Total Energy Energy Unhex De 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 Gracias. 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 Hugo Blasio es el asistente de bar y Samuel Aro Inca estará como quality manager ahí. El cuerpo colegiado para este partido para dirigir a este Delfín frente a Universidad Católica que se viene en minutos. Correcto. Exactamente tres minutos y la fiesta del fútbol dará inicio. Quien le pone el play a este partido es Jorge Humberto Villarroel con el Issste. Claro que sí, estudi, sea parte del Issste. Su carrera especial, su carrera de preparación física y de alto rendimiento. Venga por el Issste, estudi, sea parte del Issste. El sindicato hecho, fíjate, se amanece, matrícula, se abierta, licencia tipo C y D. Regular y convalidado y convalidados. Horarios, matutino, lectura, fines de semana, examen, psicosis, somático, personal, calificado, cancha deportiva y más. Matrícula, se llame el Issste. Lo esperamos en la neta y sancho, Ricardo Callejas, Parroquia y Samba. Apresúrate, los cubos son limitados. Textil, erramos su distribuida textil a otro nivel. Él ofrece telas nacionales importadas, telas en jean y gabardinas. Además, sus insumos, hilos y cierres para la confección de su prenda de vestir. Excelentes precios al alcance de todos. Textil y Ramos, en peligro Calle, Antonio Clavijo y Juan de Velasco. Y una cuadra del estadio, guíe ese por su rótulo. Su horario de atención, de lunes a sábado de 8 a 18 horas. Textil y Ramos, calidad y garantía a otro nivel. Mira, con su centro de medicina deportiva y terapia del dolor. Terapia pediátrica, psicología, terapia de lenguaje, estimulación temprana y terapia acuática para sus bebés. Contamos con la primera sala multisensional del centro del país, Miracle. El arrodigo Pachano y cariños frente al parque infantil de Atocha. Realizamos convenios con clubes deportivos y ligas barriales, Miracle. Sí, señor, saltan a la cancha las 22 voluntades en busca de una sola gloria. Se llama la victoria. Vamos a ver cómo le va Delfín, cómo le va Universidad Católica. Se hace presente el astro rey dentro del escenario deportivo. Y los hinchas, los pocos hinchas que tiene el Delfín se hacen presentes. Y lo bueno es que el Delfín empieza a aplaudir. Los muchachos, los 11 jugadores aplauden a su hinchada. Mientras tanto, Universidad Católica con uniforme alterno. Universidad Católica con indumentaria alterna va a ser un gran compromiso. Un gran partido que no vamos a vivir en el señal de Radio Centro. Es de lo que se espera. Ojalá que sí. Ojalá que tengamos buenas acciones buscando la puerta. El Delfín viene necesitado. Claro, tiene la motivación de haber ganado su partido por Copa Sudamericana. El único ecuatoriano que ganó en la semana. Hablando de las competiciones internacionales. Y creo que esa motivación le va a servir bastante. Hoy, por ejemplo, veo a jugadores nuevos. Sedeño y Zúñiga que van por las bandas. Que son los carrileros. Vamos a ver qué le pueden ofrecer a este equipo del Delfín. Seguramente basarán en estos dos para salir en fútbol por las orillas. Y tratarán de hacer daño. Vamos a ver, reitero. Sedeño, por ejemplo, es un buen elemento. Es un jugador que le puede dar una salida, un ida y vuelta ahí en ese sector. Dos volantes para la contención. No están del todo bien. No son los titulares. Uno de ellos sí, cualquiera. Póngale el nombre que sea. Puede ser Kevin. Puede ser Jean Carlos. Pero el titular titular en esa posición es el jugador Cristian García. Pero García está expulsado. No puede estar en este compromiso. Por eso es que van los dos ex de Guayaquil City. Adelante tres para la ofensiva. Mieles, le falta algo a Mieles. Jugó en el Aucas. Bueno, estuvo en el Aucas porque Casine jugó el año anterior. Ha vuelto al Delfín. Y vamos a ver si es que es esa rueda de auxilio que necesita este equipo en la parte de arriba. Mientras que la Católica, 4-4-2. No hay por dónde perderse. Los dos de arriba. Está, bueno, digo, en una figura nada más. Porque ellos llegan con cuatro arriba. El caso del peruano Kevin Quevedo. El caso de Ismael Díaz. También está Luciano Nieto y John Jairo Cifuente. Pero los cuatro del fondo es imbarajable para el profesor Fortunato Célico. Él nunca renuncia a ese planteamiento. Ana Angonó, Grillo, Vallesilla, Lohor, Serán los de Defensa. Y todo está listo. Todo va a empezar, mi estimado Santiago León, en Radio Centro. Brazos al firmamento de Guillermo Guerrero. Y esto arranca, 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 arranca. Comienza la fiesta del fútbol en la cancha de Radio Centro. La emoción del relato está en Radio Centro. Tenemos actividad deportiva. Se encendieron las pasiones. Ya la pelota la maneja el Delfina. Acá se viene en el circuito central. Kevin Samonino reparte fútbol por la banda diestra. Aparece Zúñi y introduce la pelota en alfombra peligrosa. Ya recepta y aguanta bien el esférico. Universidad Católica. El encargado será Grillo. Grillo con la número cinco propone. Anangono ahora por el costado diestro. Fuerte el sol. En esta tarde en Manta. Tiene que buscar hacia atrás ahora nuevamente el jugador de Universidad Católica. Este es Nieto. Nieto con Gregory. Anangono que busca nuevamente hacia atrás. Alternativa para que lleguen los jugadores de la representación de Católica. Acá se viene Nieto. Buena gambeta. Tres cuartos de cancha. Puede ser peligrosa extensión. Trata de llegar Ismael Díaz. El príncipe del panameño juega hacia atrás nuevamente. Alternativa de reconstrucción en beneficio de Universidad Católica. Porque avanza, avanza, avanza. Avanza Universidad de Indoamérica creando tu propia historia. Mucho gruna. Apoyamos todas tus iniciativas y le damos el crédito para lo que necesites. Tu éxito te espera en el listo en la carrera. Preparación física de alto rendimiento. La baja bien. Ismael Díaz se apunta, se desplaza. Llega de buena. Actuar en el compromiso. Ahora Facundo Martínez. Martínez, media vuelta. Trata de resetear ataque en salida. Fausto Grillo. Ahora la toca por derecha. Se conecta con Nieto. Se viene Nieto. Se viene la Católica. Minutos de posesión para el equipo capitalino. Tienen que buscar alternativa. Este es Ismael Díaz. Empieza a bailotear todavía. Ismael se torna peligroso. Se viene ahora por derecha. Gregoriano Angonó. Centro al área. Cabezazo. Y se salva el conjunto del Delfín. Primera llegada. Orayaneras. Estaba atento, Diego. Y la primera llegada lo hace por el sector de derecho. Con el centro de Angonó Gregory. Y no pudo llegar a la cita con el esférico Ismael Díaz. Que era el indicado para cerrar la pinza. No alcanzó. Atento. Estuvo. Brian Eras en esa primera llegada de la Universidad Católica. Sí, señor. Cero por cero. Dos minutos apenas. Tiempo de juego. Mucho gruna. Tu éxito te esprengaliza en la carrera. Preparación física de alto rendimiento. Equipo mixto. El de Delfín. A su vez, Universidad Católica con el titular absoluto. Refiriéndonos a los uncenos que están en cancha. Acá se viene por la banda izquierda. Trata de llegar con velocidad arrolladora. Justin Allman proyecta fútbol. Tiro de esquina, dice el colegiado. Tiro de esquina cooperativa de ahorro y crédito San Francisco. Limitada porque somos familia. Es el primero del partido. Primero para el Delfín que ahora responde yendo hacia adelante. También mostrando sus cartas en la parte ofensiva. Miracle, centro de medicina deportiva y terapia del dolor. Atención, Base Sport. Vas a disfrutar la piel del rodillo. Solo con la ropa deportiva de Base Sport. Vamos al tiro de esquina. Se va a venir una posibilidad de grito de gol para el Delfín. Ubicando la pelota. Ya la tiene. Ya la maneja. Ya la conduce. Eric Zúñiga será el responsable. Vamos a ver. Cambiamos de ejecutante ahora. Quien la va a pegar es Kevin Samonino. A la final se quedó Michael Mieles. Mieles con la número 5. Va a venir el centro. Perfil para un zurdo. Alaria, cabezazo. La saca. Universidad Católica complementa. Ismael Díaz ahora pincha la pelota. Nieto y a jugar en otra cancha. Se viene JJ. Cifuetes la va a bajar. Se demora una eternidad. JJ trata de llegar en esta ocasión nuevamente al conjunto de Católicas. Cerrarme el contraataque. Vuela el jugador Nieto. Le dan fuerte a Nieto. Tienen que pitar falta. No sé si es que es merecedor de tarjeta amarilla. Pero le dieron fuerte. Se lo bajaron al jugador Nieto o es Quevedo. Me parece que se trata el jugador Quevedo. Sí señor. El peruano, ¿no? Sí, el peruano siempre va a correr por esa línea. Por la derecha. Ah, perdón. Es Nieto. El jugador de la Católica. Yendo, tratando de hacerse un espacio a la mitad. Y después la falta del hombre del Delfín de Manta. Acá se va a venir otra chance. Desde el tiro libre. Atención amigos y amigas de Radio Centro. Tenemos tiro libre. La llanta que recorre en más kilómetros en Comercial Cisneros. Va a venir el tiro libre. Facundo Martínez. El centro. No, por bajo. Ahora sí. Laian Loor. Otro centro. Alaria la saca. Buscaban a Gregorian Angonó. Complementa al Delfín. Y se viene por banda zurda. Atención a la contra. Justin Allman. Aguanta el esférico. Se duerme. En esta ocasión Justin Allman. Arrebata la pelota. Nieto. Estaba atento en esta ocasión. Quevedo. Tiene que buscar hacia atrás. Circuito Central. Ya la maneja nuevamente el conjunto de Universidad Católica. Trata de salir. Este jugador es Fausto Grillo. Entre dos elementos. Perdió la pelota. Se viene el conjunto del Delfín. Vamos a ver peligrosamente. Le dejan solo. Justin Allman. En el área. Puede ser. Vuelta en su propio eje. Trata de salir. Quien llega atrás. Miele. Remató. Y la pelota pasa cerca. Avisa nada más el Delfín. Cinco minutos. Primer remate de Samonino al área. Pero una buena jugada. Balón largo a las espaldas de los hombres de la Católica. Ya fue Justin Allman. Después se queda sin ángulo para él mismo hacer el remate. Pero ejecuta bien en el pase hacia atrás. Para que llegue Samonino. Y Samonino en un remate que se va por encima de la cabaña. Buena llegada. Buena tejida por parte del equipo del Delfín. Este jugador es Nieto. Atención con Luciano. Se proyecta por derecha. Buena apertura. Gregoriano Angonó. La devolución para Nieto. Que está volanteando. Justamente en la línea que divide el rectángulo de juego. Allí se encuentra Nieto. Buena pelota ofensiva. Media vuelta. Le queda para Quevedo. El peruano todavía. Quevedo. Tiene que resolver el toque hacia atrás. Quien llega dentro de ese costado. Aparece recostado. Loor. Siempre la hallan. La tocó para Ismael. Busca el desobre por dentro. Cuidado con Díaz. Pégale Díaz. Intenta el toque errado. Se equivoca en el Paz Ismael Díaz. Tenía oportunidad. Cinco minutos y medio. Jorge Humberto. Pida la mejor. Y la mejor batería es Kaiser. La campeona de baterías. Como traen las mejores llantas de comerciales. Cisneros por la compra de cuatro llantas. Todas las marcas. Usted recibe descuentos espectaculares. Además. Enllantada. Inflada. Con nitrógeno. Y balanceo gratis. Como traen. Las llantas. Seguimos con los precios. Con el 12% del IVA. Venga. Visítenos de la Bolivariana. Junto a la línea férrea. Carnaval. Brasileo. Repuestos Universal. Tienes un Corsa. Tienes un Sanremo. Un Fiaduno. A tu carro brasileño. Ponle 100% de repuestos brasileños. ¿Qué más puedes pedir? Repuestos originales. Premios y descuentos. En un solo lugar. Visítenos a esta tradicional agencia. En la Avenida El Rey. 323. X Picache. Autorepuestos Universal. Un universo de repuestos a tu alcance. Sí, señor. La pelota en el circuito central. Atención. La maneja Universidad Católica. Cambia de andar y vela. Atención que llega por Surdismael Díaz. El guardameta tranquilo. El guardameta sin problema. Aparece y atrapa. Toda la seguridad cooperativa de ahorro y crédito. ECOA Futuro. Crédito inmediato. Crédito en 24 horas. Repuestos Universal. Un universo de repuestos a tu alcance. En Dinamotro. Seciunda y humanos que llegan lejos. Zambato, Rebamba y Latacunga. Atención que ya la maneja. Este jugador es Brian Eiras. Seiras que juega de primera. Levanta la cabeza. Revienta frontera antagónica. Veamos con quién se conecta. No hay nadie. No hay receptor dentro de esta jugada. Aparece, sí, Rafael Romo. Romo que proyecta por derecha. Veamos con quién juega. Atención, Gregorio Nangonó. Ya se va juntando. Quevedo anticipa. Tiene que jugar hacia atrás. La pide en el circuito central. Facundo Martínez. Martínez con la número 5. Vamos a ver. Tiene que retroceder. Este es Grillo. Grillo con la pelota. Atención, Romo. Romo que juega corto. Se viene nuevamente Fausto. Este Grillo entre dos elementos. Trata de salir. La ya en lo hora. Ahora sí, llegó al medio campo. No se apresura. No le invita a salir. Y no presiona el del fin tampoco, Diego. Claro, le deja venir más bien a la Católica un poco para que haya espacio seguramente. Después la recuperación tras pérdida será fundamental para activar a los de arriba. Me parece que le hace falta un hombre, un hombre organizador, un 10, un armador, el equipo. Y no tiene. Tiene los dos volantes de contención y muy separados los dos de arriba. Por eso también es que el equipo como que no encuentra la brújula para seguir hacia adelante. Acá se viene Justin Allman. Tremendo esfuerzo físico. Va a ganar la pelota. Evita que abandone el rectángulo de juego. Se viene la presión todavía. Justin Allman peleando. Busca hacia atrás. Le queda para Mieles. Puede ser. Mieles tiene que buscar en el circuito central. La pelota para Kevin Samonino. Giancarlo Manante ahora. La devolución para Samonino. Entre ambos jugadores. Se va a venir por diestra ahora. ¿Quién participa a este jugador? Lo es Nazarino. Ya la tiene Becerra. Cambia de andar y ve el buscamiento para que llegue un zurdo. Demasiada pelota. Línea de fondo. Se convierte en un saque de gol. Jorge Humberto. Yo estudio en Universidad de Indoamérica. Porque crea su propia historia. Claro que sí. Crea usted también. Estudie con nosotros. Estudie de Indoamérica. Vas a disfrutar de la pasión futbolera. La piel del rodillo. Con detalles de pasión. Así de del corazón. Vas a ir a la manita Sanz. En San Antonio y Plaza Cumbaya. Agrocierra. Somos importadores, formuladores y distribuidores de fertilizantes para el sector agrocierra. Siempre más cerca. Pregunta por nuestros amplios portavolos de productos. En tu almacén de confianza y en todo el Ecuador y en nuestra página web www.agrocierrafertilizantes.com. Ingeniero Diego Vizasiz, gerente. Opticaluque. Tienes primeros visuales. Opticaluque. Regan Bato. Tu tecnología de punta marca. La diferencia. Examen visual computarizado. Retroiluminación. Paquimetría. Recuerda. Salud y precisión en tus ojos con Opticaluque. Sucrequito. Junto a la gobernación. Sucursal 1 Bolívar y Montalvo. Frente a la iglesia. Catedral. Sucursal 2 Ceballos. Iquití. Próximamente en las Ceballos. Y Mariano Egues. Acá se va a venir una chance para Universidad Católica. Este es Laya Lohor. El centro al área. Arremató. Pifiadísimo. Le salió la pelota JJ Sifuente. Y acá la saca desaforadamente el Delfine. Hay que saberle dar esa pelota a Diego. Le salió un remate horrendo. Ahora en la posición bien porque es el 9. Está ahí justo para aquello. No para tratar de rematar. En la construcción también. En la representación de la Católica con Laya Lohor. Que trepó por primera vez en su línea. En la izquierda. Tras el pase de Facundo Martínez. El centro. Pero la definición bastante desacertada. De JJ Sifuentes. Que a propósito es el goleador de esta Católica. Sí señor. Cero por cero. Delfine. Universidad Católica. Diez minutos. Tiempo de juego. Mucho gruna. Apoyamos todas sus iniciativas. Y le damos el crédito para lo que necesites. Tu éxito. Te espera en el Issste. En la carrera de preparación física de alto rendimiento. Marcador. Guaitamos. Tours. Clase en el transporte. Puerta a puerta. Cero para el Delfine. Cero para Católica. Marcador. Silencioso. Marcador. Que hasta ahora no tiene alegría de goles. Se va a venir. Nieto con el número cinco. Bien. El zurdo Nieto. Va a tocar el esférico. Llega Kevin Minda. Aplica la pausa. La devolución para Nieto. Tres cuartos de cancha. Sigue Nieto. Se animó. Aguanta. Frino de mano incluido. Le mete anestesia al esférico. Ahora por derecha. Gregorio Anangono. Centro al área. Quien llega. El guardameta tranquilo. Brian Eiras. Sin problemas. Atrapa la seguridad de Cooperativa Escoa Futuro. Los créditos aprobados en 24 horas. Y Nieto es el organizador. Nieto es el que tiene la magia en sus pies. Retrocede un poco para juntarse con Facundo Martínez. Y también con Kevin Minda. Entre los tres tratan de ganar ese medio sector. Pero todo el balón. Todo el ataque de la Católica pasa por los pies del jugador Nieto. Luciano, el argentino. Con el número 21. Sí, señor. Acá se va a venir otra chance. En beneficio del equipo de Delfín. Rombo que la saca en el circuito central. Participa llegando. Bien Nicolás Goitea. Goitea para Becerra. Intenta Miele. Si el pase a profundidad ya la maneja. Ya la conduce por izquierda. Estaba atento dentro de esta jugada. Kevin Chamonino. Eric Zúñiga también participaba. Tiene que retroceder el fútbol. La pelota abandonó el rectángulo. Y se convierte en una reposición. Para el conjunto de Católica. Cero por cero. Once minutos y medio. Jorge Humberto pida la mejor. Y la mejor batería es Kaiser. La campeona de las baterías en Ecofuturo. Apoyamos tu negocio. Emprendimiento. Créditos aprobados en 24 horas. Inversiones con la mejor tasa de interés. Ecofuturo Cooperativa de ahorro y crédito. La patrocinan vaquita. Tizareos a César de Río Bamba. En www.ecofuturo.fin.es. Síguenos en nuestras redes sociales. Ecofuturo predictando un futuro mejor economista. Marco Telenciana. Gerente general. Andina Motors. Llegó en el New. Hyundai Creta. El SUV más equipado de su segmento. Alto amplio y comodor. Llévatelo con entrega inmediata. Con diseños de garantía. 160 mil kilómetros. Hyundai Creta. Disponible en todas las agencias. Andina Motors. Hyundai en el centro del país. En Ambato Río Bamba. Y también estamos en La Tacunga. Cooperativa San Francisco. Bájanos agua, teléfono, internet, matriculación vehicular. Municipios. Absolutamente todo con San Francisco. Realizar en nuestras agencias. Desde tu Sanfra móvil. Tu amigo Sanfra más cercano. Con San Francisco lo tienes todo. Sí señor. Se va a venir otra chance para Católica. Desde su propio reductor. Reseteando ideas. Se aplastan del botón y saliendo. Este es Rafael Romo. Y Romo con las pelotas. El venezolano tiene que buscar viento para que llegue un diestro. Y acá aparece Anangonó. Aguante el esférico Anangonó. Trata de llegar a territorio antagónico. Lo hace bien. En el circuito central. Tiene espacio en esta ocasión Facundo Martínez. Y Martínez con Nieto. Y acá se viene peligrosamente Quevedo. Gran toque por banda zurda. Llega Ismael Díaz. El príncipe puede ser. Se va a introducir en el área. Le queda para Facundo. Entre dos elementos trata de llegar. Falta, falta clara de Ismael Díaz. En contra del jugador Goitea. Falta que estudie en Universidad Regional Autónoma de los Andes. Y levantó mucho la pierna el jugador de la Católica. El panameño Ismael Díaz. Ahora solamente por izquierda. Es por donde trata de generar mucho más fútbol. Con Ismael Díaz. Con Lion Lord que trepó. Lo hace también el número 10. El capitán. Pero por la zona derecha todavía no hemos visto fútbol. Ofensivo sobre todo. De Kevin Quevedo el peruano. No hay mucha participación por esa banda. Cero por cero al momento. Cero por cero. Delfín. Universidad Católica. Trece minutos y medio. Llegando a los catorce ya. Sí, existió una infracción contra Goitea. Pero no creo que era para tanto. Para el show que se está mandando Goitea. Me parece que sí. Porque termina levantando la pierna arriba. Y claro, Goitea iba a rechazar con la cabeza. Y le impacta. Tal vez no con tanta fuerza. Pero sí le impacta al back central del Delfín. Correcto. El colegiado central en este momento. Dando indicaciones. Guillermo Guerrero tratando de auxiliar en algo al jugador caído. Aprovechamos el tiempo. Jorge Humberto pida la mejor. Y la mejor batería es Geiser. La campeona de las baterías. Descubre la velocidad y el entretenimiento con Speed. Y disfruta del internet más rápido. Y establece 100% fibra óptica. Junto con la mejor contenido local. La ciudad, la internacional. Solo lo vas a encontrar en Speed Internet. Llama ya al 099-450-5050. Y descubre por qué con Speed y la velocidad y el entretenimiento están en tus manos. Y no se olvida, EduCity. Imaginamos el mundo donde cada persona pueda cambiar su vida a través de la educación. Así pensamos. Así actuamos, EduCity. Una plataforma global de aprendizaje en línea y con clases en vivo sin costo. Descubre nuestro portafolio de diplomados en www.ducitia.com Ok, el partido continúa detenido. Y les cuento que no. Sigue todavía Jorge Fortunato Célico en el palco. No puede dirigir. ¿Entiendes? Será el Camello Gómez. Claro, el Camello es el primer asistente. El otro es Patricio Lara. Entre los dos seguramente están ahí. Está cumpliendo una sanción. El jugador, el director técnico Célico. Y todavía no está en la banca. Pero su equipo juega bien. El equipo que propone es la Católica acá en el Jocay de Manta. Acá se viene la Católica y este Facundo va a venir el centro de Martínez. Aguanta y busca hacia atrás. Alternativa del equipo capitalino a la Católica que busca. Con Gustavo Vallecilla. Lateraliza el juego. La maneja bien. Este es Fausto. Atención con Grillo. Intentaba llegar Grillo. Aparece bien en esta ocasión. Nuevamente Vallecilla pasa de largo. Gregorian Angonola toca para Nieto. Puede ser peligroso. Nieto y en la gambeta. Nieto y el encare. Centro al área. Quien aparece. No hay receptor. No hay nadie. A veces se le cruza la idea a Nieto. Pero no es contundente en el juego ofensivo católico. Ahora el llamado era Lion Lord. Él tenía que estar allá. Porque ha adelantado líneas. La Católica le permite esto. El Delfín. Estamos jugando solamente en el campo del Delfín. Incluso no puede recuperar rápido el esférico. El equipo local y eso complica. Arriba está Justin Allman. Porque los otros que aparentemente en el papel aparecían como ofensivos. Me refiero a Mieles y también a Messiniti. Los dos están haciendo labores defensivas. Agrupándose con el resto para no dar espacio al equipo de la Católica. Saque de gol. Kulkiguasi. Crédit efectivo productivo. Óptica. Luca. Tecnología de punta. Es la diferencia. Texiles Ramos. Atención. Calidad y garantía. Otro nivel. Ubicando la pelota. Ya dominada. La va a bajar de pecho. Este es Delfín. Se viene. Atención. Llega dentro de esa posición. El jugador Justin Allman. Messiniti intentaba aparecer la pelota por la última línea. Y esto se convierte en un tiro. Tiro. Tiro de esquina cooperativa de ahorro y crédito. San Francisco limitada. Es el segundo del partido. Segundo para el equipo del Delfín. Messiniti hizo bien. Protegió el esférico. Llegó hasta la última línea. Y ganó el cobro desde el vértice de los 90 grados. Sí señor. Mira con el centro de medicina deportiva y terapia del dolor. Vas a espor la piel del rodillo. Vas a disfrutar la pasión futbolera. Ubicando la pelota. Ya las parejas se toman en el área. Goitea descendió. Está también Justin Allman. Amigos y amigas. Va a venir el centro al corazón. Va a venir el centro al área. Las parejas observándose pegajosamente. Se está jugando este partido. Centro. Primer poste. Quien llega. La saca. Universidad Católica. Se va a rearmar el contraataque. Y acá se viene Ismael Díaz. Este es el príncipe panameño. Vamos a ver. Pasa por fuera. Bien. Lion Lord. Participa en esta ocasión. Bien. Lion. Aguanta el esférico. El zurdo. Vamos a ver si es que tiene efecto el contraataque. Trastrabilla. Me parece que se resbala. Lion Lord. Pero le sale un buen pase. Acá se viene. JJ Sifuente. Trata de llegar por derecha. Gregory. Y ya descendió la devolución para Nieto. Nieto que está volanteando. El zurdo introduce la pelota en alfombra peligrosa. Bien. La tiene Facundo Martínez. Ya se proyecta Nieto por derecha. En el área. El centro. JJ. Quien llega. Que alguien le pegue. Están en el área. No sé qué sucedió. Un jugador está caído. Un jugador tiene inconvenientes. Acá se venía la contra. Y ahí para de compromiso. Claro. Y hablando de esta jugada. La hizo bien en la tejida. En la triangulación. El equipo de la Católica. Pero faltó un hombre más que le acompañe. Porque el balón hacia atrás de Taco. Jugando de memoria. El número 10 Facundo Martínez. Pero no hubo nadie que venga desde atrás para rematar. Bien la Católica en esta ocasión. Porque ensanchó la cancha con Lion Lord. Y después Gregory Alnangono. El uno por izquierda. Y el otro por el carril de derecha. Allá corriendo para ser abastecedores del juego ofensivo. Sí señor. Acá se va a venir una chance. Para el conjunto de Católica. Nuevamente por izquierda. La baja Facundo. Este es Martínez. Y Martínez para Ismael Díaz. Que proyecta la pelota. La devolución para Facundo. Y a la meta. Intenta llegar en esta ocasión. Ismael Díaz en el área. La saca. Goitea la pelota. Fuera. Servicio. Lateral poder. La super camioneta. De ambas cartas. Dos mil veinticuatro. Se viene una nueva oportunidad. El centro al área. No hay nada. La saca. El conjunto de Delfín. Atención Gregory. Se mete en el área. Se le adelanta un poco la pelota. Gregory pincha el instrumento. Tiro de esquina. Con cooperativa de ahorro y crédito. San Francisco limitada. Es el tercero del partido. El primero para la Universidad Católica. Al cobro va Luciano Nieto. El argentino. Acá se va a venir el tiro de esquina con bases por la piel del rodillo. Mira con el centro de medicina deportiva y terapia del dolor. Acá se viene la chance y Nieto va a ser el responsable. Se va a venir una oportunidad en beneficio de la Católica. El centro por bajo. Veamos quién llega. La devolución para Nieto. El centro con derecha. Mal. Mal ejecutado. La tiene nuevamente Nieto. Otro centro. La saca. Estaba atentísimo. Goitea. Y Lyon Lohor aguanta. Lyon Lohor la recoge. Veinte minutos. Tiempo de juego. Mucho runa. Apoyamos todas sus iniciativas. Tu éxito. Te espreña. Lista en la carrera de preparación física. Marcador. Guaitamos. Tours. Cero por cero. Se viene por zurda. Atención que llega Lyon. Va a venir el centro. Centro de Lohor. Pasado. Intentaba conectar en ese sector. El jugador. Kevin Minda. Y a la recupera. Este es Quevedo. Llega. Quevedo. Juega hacia atrás. Se junta con Nieto. Y Nieto más atrás todavía. Con Gustavo. Este es Vallecilla. Bien. Por Facundo. Martínez. Se viene por zurda. Lyon. Pide en el centro. Va a venir el centro de Lyon Lohor. Cabezazo. Del goleador. J.J. Sifuente. Desviado. Desarticulado. Se pierde y se convierte en un saque de gol. Cooperativa de ahorro y crédito. Toculkihuasi. ¿Cómo ve el partido Diego? Ahora. La Católica domina. La Católica es el equipo proponente. Va hacia arriba. Y empezó a ensayar. Y ya pases filtrados a el área. En esta ocasión fue un centro. Al corazón del área. Estuvo bien ubicado John Jairo. Porque esa es la función de él. Está donde debe estar. Pero lamentablemente en esta ocasión no pudo definir. Lo del Delfín le veo muy atrás. Y mire que Alman fue a una disputa. Disputa con el balón a un pressing. Pero nadie acompañaba. Y le estaba reclamando. Él corrió todo. Todo lo que pudo. Pero los otros que tenían que ayudar. No llegó ni Mieles. Tampoco Messi, Niti. Y claro. Ahí le falta el complemento. Porque si se va a presionar. Tienen que ser todos. No solamente uno. Será un trabajo desgastante. Si lo hace solamente yo sin Alman. Se viene Quevedo. Buena pelota de Quevedo. Gregorio Nango no reclama falta. No hay nada. Se lanzaba. Piscinazo. Nada más. Banderola arriba. Aprovechamos el tiempo. Jorge Humberto. Lo pida. La mejor. Y la mejor batería Skyzer. La campeona de las baterías. Quieres comprar, vender, arrendar. Llegamos con negocio seguro. Asesorio a financiamiento. Directo a tasas preferenciales. Y la más alta. Plus valía. Luis Alfonso Chango. Negocios Inmobiliarios. Con la capacidad y confianza. Que nos caracteriza. Principal Ambato. Montalvo. Y doce de noviembre. Sucursal. Teléfono 098-046-2778. Luis Alfonso Chango. Negocios Inmobiliarios. La del abogado. Todo es posible. Las mejores prendas. Las mejores propiedades. Encuentra la señor Luis Alfonso Chango. GOP.com. Universidad de Indomérica. Vamos a crear nuestra propia historia. Porque para cambiar su historia. Primero decidimos que venga la nuestra. Matrículas abiertas en grado. Primero decidimos cambiar nuestra. Nuestra hidroquía. Para cambiar la suya. Matrículas abiertas. De gran más información. En www.indomérica.2.c. En Campo Zambato. Mandarita. San Cigramonte. Campo Centro. Bolívar. Igual aquí. El Campos Quito. Machala. Y Sabaniza. Estudie. En la Universidad de Indomérica. Poer. La Super Camioneta 2024. Poer. A gasolino. Diesel. Con la garantía de ambacar. Poder. Más el gas y más estilos. Igual a Poer. De Great Wall. Tu saludo. Ahora las mejores manos. A la estética dental. Los expertos en implantes dentales. Tomografía. Radio X. Que elaboramos. Y personalizamos. Prótesis dentales. Con tecnología. Prótesis terminada. Según ahora. Doctor Javier Ochoa. Especialista en implantología. Estética dental. Aurumela. Víctor Hugo. Entre Mandolita. Sancia. Aguilera. Malta. Sí señor. Ojos en la cancha. Está jugando la Católica. Está jugando el Delfín. Después de este partido. Nos conectamos. Con el escenario deportivo. Bellavista. Universidad. Indoamérica. ¿Por qué? Porque juega técnico universitario. Ante. El MLE. Gran partido. Que lo vivimos. En el señal de Radio Centro. Acá se viene el Delfín. Pelota. Profundidad. ¿Quién llega? Nadie. Delfín tiene problemas en construcción. Es falta de medio campo. Diego. Es falta de juego ofensivo por banda. ¿Qué problema tiene el Delfín? No tiene ofensivos. Mire que se fue el único que le movía a este equipo. Bueno. Se fueron los dos. Juan Pablo Ruiz Gómez. Se fue al Emelec. Y el otro se fue al Barcelona. Me refiero a Oyola. Entonces no se repuso a estos jugadores. Y no tiene un 10. No tiene un armador. No tiene alguien que pide el esférico. Por ejemplo. Mire. Ahí juegan con dos volantes de contención. Tres arriba. Pero nadie pide. Nadie es aduana para que pueda generar el fútbol. Muy a lo contrario de lo que presenta la Católica. Que tiene a falta de uno. Tiene dos. Tiene a Martínez. Que es un 10. Y a Luciano Nieto. Que también suele cumplir con esta función. Ahí está la diferencia. No tienen los creativos necesarios. Los hombres del Delfín. Ismael Díaz sacó el remate de derecha. Bien el guardameta. Brian Neiras. Ex Liga de Quito. Que atrapa el esférico. Estaba atento dentro de esta jugada. Y es otra posibilidad. El remate de larga distancia. Tremendo derechazo. Responde bien el guardameta. Ahora si hay una virtud del equipo del Delfín. Es que atrás se agrupa. Pone a los cinco. Defiende con cinco. No hay carrileros. No cumplen la función de carrileros. Los jugadores. Adrián Sedeño. Y eres única. Están también para la marca. Y entonces no hay espacio. Por eso es que. Desde la media distancia. Ahí rematando. La gente del Delfín. Ismael Díaz. También probó hace rato. El jugador. Lucero Nieto. ¿Por qué? Porque no hay espacio para poder llegar tocando. Y entonces hay que emplearse. En otra iniciativa. En otro plan. Que puede resultar en la pelota. La pelota del medio sector. Rematado ahí para buscar la portería de Aras. Sí señor. Cero por cero. Delfín y Católica. Veinticinco minutos. Vamos a ver. Por bajo. Está jugando. Acá la Católica. Este jugador es grillo. El grillo que reparte el fútbol. Gregorio Anangono. Anticipa Gustavo Vallecilla. Todavía Gregory. La devolución para Vallecilla. Acá se viene Gustavo. Levantando la cabeza. Con pelota dominada. Perfil para que llegue un zurdo. Y acá la maneja nuevamente. En el circuito central. Linda. Buen el trabajo de volante. Intenta llegar a Oresmael Díaz. Media vuelta todavía. El panameño Díaz. No se apresura. Busca hacia atrás. Grillo que aguanta. Cuidado que expone la pelota. Grillo. Fausto. Intenta salir gambeteando. Bastante elegante. Hacia atrás el toque. Ahora se viene. Universidad Católica en el circuito central. Busca por derecha. Gregorio Anangono. Y Anangono hacia atrás. Buen toque. El centro. Vamos a ver quién llega. Anticipa bien. Le queda para Quevedo. Va a venir el centro de Gregorio. En el área. Golazo. Gol. Ismael Díaz. Gol. Este gol es un golazo. Este gol es un golazo. En radio, en su sección. Por radio, en su sección. Gol. 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 Lo hizo Díaz. Lo hizo la Católica. 25 minutos de este primer episodio Cae la primera anotación La firma, la rúbrica de Panamá para el mundo El príncipe Ismael Díaz, gran trabajo Quevedo y Anangonó Inicia la jugada sobre todo con esta buena posición de esférico de Católica El centro de Anangonó y tan solo la cachetía Ismael Díaz cae en la primera anotación del compromiso Nada que hacer para Eras, está ganando la Católica 1-0 Tocó y tocó el equipo de la Católica Hizo rotación desde atrás buscando el espacio Miren que Kevin Minda es el que arranca todo Y Kevin desde la posición de back central Desde ahí empieza la jugada Y después hay que decir que por izquierda Primera vez que filtra, primera vez que gana las espaldas A Erick Zúniga al marcador de punta por ese sector Y ahí todo lo que hizo el jugador peruano El señor Kevin Quevedo es impresionante Porque él es el que pone el pase para que llegue por detrás de la jugada Gregorio Anangonó Hasta la última línea casi saca el centro Y estuvo atento en la posición de nueve ¿Quién más? El panameño, el jugador Ismael Díaz Al andar prácticamente resuelve Define, desubica la defensa y también al portero Y ese balón se va para adentro Rotación de balón Tenencia del esférico Y aprovechamiento de espacios por parte del equipo de la Católica Que ya está ganando en Manta Minuto de hidratación Minuto para Jorge Humberto Villarroel En Radio Centro La radio de toda la vida Uriandes La universidad más grande del Ecuador Te invita a matricularte en nuestras carreras de grado Programas de maestría y homologación por validación de ejercicio profesional Estudio en Uriandes Una universidad de calidad Y comprometida con la sociedad Consultanos en postulaciones.edu.es Uriandes proyectando lo mejor de ti Cooperativa Cusquihuasi Utilice nuestra app Cusquihuasi Podrás obtener información de cuentas de préstamos vigentes Información de inversiones Solicita tu crédito en línea Descárgalo ahora mismo en nuestra app Cusquihuasi móvil En tu celular disponible en Google Play y App Store Unidos es la nueva era digital Magister Juan Andagana, gerente general Unidos somos fuertes Prepárate para el éxito con el deporte en el iste En solo 10 meses obtén el título de tercer nivel En carrera de preparación física de alto rendimiento Vendaliste Te ofrecemos la modalidad víbrida Que se adapta a tu estilo de vida Matricularte ya llamando al 096 280 43 21 Visítanos en la Bolívar Entre Castillo y Quito Tu éxito te espera en la carrera de preparación física De alto rendimiento El Tecnológico Superior Universitario España Iste Guaytambos Tours Clase en el transporte Puerta Puerta Transporte Ejecutivo Turístico De negocios puntualidad Responsabilidad Utilice nuestros servicios de encomienda Reservas al 099 98 97 81 50 Para su ruta Ambato Quito Quito Ambato Guaytambos Tours La calidad se impone Está jugando ya la Católica Con el Delfine Está arriba la Católica Un tanto por cero Recupera el equipo Centro Acá se viene Trata de salir Becerra Con problemas en salir Del conjunto del Delfine Ahora Meciniti Entre dos elementos Trata de llegar Católica que recupera Por abajo está jugando Este es el equipo santo Hacia atrás el toque Fausto Grillo Grillo que comparte Esférico para que llegue El venezolano El guardamista Rafael Romo Romo con la número 5 Cortito para Grillo Y Grillo nuevamente Para Facundo Martínez Y Martínez que proyecta Ya casi viene la Católica Que quiere la segunda Aguante Esférico Católica Vamos a ver con quien juega Fusca Viento Para que llegue un derecho Y aparece Gustavo Este jugador es Vallecilla Atención con Nieto El zurdo Ya se planta bien El zurdo Nieto Ahora si Gregorio Nangonova Va a perder el esférico Recupera el Delfine Se rearma la contra No Dos pases seguidos No puede ser Delfine Y esto complica Guillermo Duró Observa Y claro que se preocupa En 30 minutos Delfine Tiene cero Católica Tiene uno Esta es la fecha 7 Esta es la fase 1 Esta es la serie A Del fútbol ecuatoriano Se viene Todavía Con pelota dominada Universidad Católica Anticipa bien Facundo que se mete Entre los centrales Martínez con la número 5 Kevin Minda Proyecta corto Gustavo Vallecilla Cuidado con el error Ganó Mecinite Y acá se viene la contra El Delfine Aguante Esférico Delfín Con Giancarlo Humanante Humanante Vamos a ver Con quien juega Todavía Humanante Se tiene la pelota Por derecha Llega bien En esta ocasión El jugador Zúñiga Hacia atrás Con Giancarlo Puede ser El centro de miel Es la pelota en el área Quien llega va a sacar el remate Parecía falta Parecía falta Y pita Falta el colegiado central En beneficio de Católica Falta que estudia Universidad Regional Autónoma De los Andes Sindicato de Jogep Férez Dizamba Licencia tipo C Y es regular Y con validado Diego Ahora el plan inicial Del Delfine Ya no resulta Porque de nada sirve Poner tanta gente atrás Para defender Si ya está perdiendo Deberá ser una variante Rápido O decir a los carrileros Que cumplan con su fusión Que vayan hacia adelante Que el equipo juegue Con las bandas Porque reitero Tener cinco atrás Para defender ¿Qué? Porque ahora ya está perdiendo El compromiso ¿Le duró cuánto? Ni media hora de juego Ese plan para tratar De frenar a esta Católica Que tiene muchos recursos Tiene el recurso Del toque De la habilitación Ese juego conjunto Tiene el centro también Bueno Hay muchos argumentos Ofensivos que puede emplearse La Católica En la cancha Y por eso El día Llega bien Nieto Con el esférico Universidad Católica Se va a venir Nieto Peligrosamente Entre dos elementos Se vino Nieto En centro Impacta en un jugador Evita que la pelota Abandone el rectángulo De juego Brian Eiras Y atrapa toda La seguridad De cooperativa De ahorro Y crédito Eco a futuro Jorge Humberto Pida la mejor Y la mejor batería Es que será la campeona De las baterías Optica Interandina Tenemos las mejores lunas Con filtros Para la protección De computadoras Crédito para instituciones Optica Interandina En Ambato En la Martínez Y Juan Berín Novela Optica Interandina Calle La red 10 de agosto Y aquí Optica Interandina Para ver las cosas Como son La escuela de capacitación De conductores Del sindicato De San Maru De matrículas abertas De licencia Tipo C De regular Y convalidado Y convalidado Horarios matutinos Nocturnos Fines de semana Matriculese ya Más información En la escuela de conducción Calle De Tariz Sancho Ricardo Callejas Parroquia Exámbra Presión Los cupos Son limitados También realizamos Examen Psicosensométrico Textiles Ramos Un distribuidor Textiles a otro nivel Y ofrece Telas importadas Nacionales Y jeans Y gabardinas Atención personalizada Con nuestros ejecutivos De ventas En nuestro amplio Showroom Textiles Ramos En peligro Calle Antonio Clavijo Y Juan de Velasco A una cuadra Del estadio Guíese por su rótulo Teléfono 0-3-2-8-71-8-27 Ya la atendemos De lunes a sábado De 8 a 18 horas Decirle Ramos Calidad y Garantía Y atención A otro nivel Acá se viene Con pelota dominada Trataba de crecer En el ataque El delfín Y hay contacto Hay falta Hay reposiciones En beneficio De Universidad Católica 0 por 1 Arriba Está la Católica En 33 minutos y medio Serie A del fútbol ecuatoriano Esta es la fecha 7 Esta es la fase 1 Después de este partido Nos conectamos directo Con el técnico universitario Ante el MLG Buen partido Que lo vamos a vivir En la señal de Radio Centro Por abajo Está jugando Universidad Católica Que bien que sale Laian Loor Loor con la pelota La pide Kevin Minda La pelota Parisma del Día Se aplica freno Reclama falta Pite el colegiado Falta que estudie Universidad Regional Autónoma De los Andes UniAndes Sindicato de choferes De izamba Licencia tipo C Y de regular Y con validado Tilo libre Es peligroso Diego Y es peligroso Lo que hace la Católica No solamente el tiro libre Porque Ismael Díaz No es el típico puntero Que va solo a la raya Cuando se interna Por el pasillo central Hay que tomarle en marca Y ahí va perdiendo Prácticamente El equipo del Delfín Porque está en una posición Complicada para ellos Porque se posiciona Atrás los volantes interiores Y entonces Alguien tiene que Quebrar la línea De esa defensa Y ahora que lo hace Realizó falta El jugador Del Delfín Y tiene un tiro libre Bastante cercano A la portería Que defiende El jugador Eras Cero por uno Universidad Católica Y el Delfín 35 minutos Tiro libre Bruma Estética dental Expertos en implantes dentales Atención Como está la llanta Que recorre en más kilómetros Va a venir el centro Amigos y amigas Centro de Nieto Golpe de cabeza Defensivo La saca El conjunto de Delfín Línea Lateral Nos vamos al servicio Nos vamos al saque Al servicio manual En beneficio De la Católica Va a venir otro centro Intentado llegar Gregoriano Angonocu Cuidado que tiene apuros La Católica Va a pitar falta Me parece Ley de la ventaja No señor Lo empujaron a Gregor Y va a haber llamado De atención Y tenemos El primer amonestado Del compromiso Es Humanantes Me parece Giancarlo Claro Giancarlo Humanante El número 25 Hay otra complicación Porque le va A perseguir Al jugador Facundo Martínez Y comete falta Obvio que es para María Desde atrás Primero el manotazo Después le aplica El peso Y ahí siente la falta Y se fue al piso El jugador Martínez Pero es Es por eso Porque tiene que ir Hacia atrás Y tiene que ir A buscar el balón Lamentablemente Para el delfín No se ha hecho De la número 5 Y entonces no puede Gobernar en el partido La Católica La Católica sí La Católica gana La Católica tiene el balón Y está manejando A placer el partido Sí señor Acá se viene nuevamente La Católica Por derecha Aguante esférico Quien aparece Dentro de ese costado Se viene todavía El equipo capitalino Este jugador Kevin Minda Se durmió Minda Se viene el delfín A la contra Veamos cómo le va Acá se viene el delfín Este jugador Justin Allman Fuera del área No es peligroso Vamos a ver Participa bien Católica en defensa Impecable El jugador Fausto Grillo Ahora recuperando La número 5 Revienta Y esta pelota Se pierde Se convierte En un saque de gol Culkihuasi Jorge Humberto Yo estudié Universidad de Indomérica Claro que sí Sea usted también Parte de Indomérica Y cree su propia historia Mira con su Centro de medicina Deportiva y terapia De dolor Terapia peridiátrica Psicológica Terapia de lenguaje Estimulación temprana Y terapia adecuática Para bebés Contamos con la primera Sala multisensural Del centro del país Mira con la Rodrigo Pachani Caruso frente al parque Infantilas Docha Realizamos convenios Con clubes deportivos Y ligas barriales Kumotair Las mejores llantas De comercial Cisneros Por la compra de cuatro llantas De todas las marcas Usted recibe descuentos Espectaculares Además El llantaje Inflado Cariturgia De balanceo gratis Kumotair Las llantas Mantenemos los mismos precios Con el 12% del IVA Comercial Cisneros En la Bolivariana Junto a la línea férrea Ataca a la Católica Cambia de banda JJ Si fuente con la número 5 Ya la va a bajar El jugador Nieto Anticipa y llega Cuidado con la falla Romo Hace poco Nada más Diego Casi Claro Y después va la presión El jugador Justin Alman Pero no No llegaba Se resbala El delantero Del Delfín Porque de estar Con estabilidad Le hacía el gol Ahí Muy mal en la salida Desde atrás La Católica Que se emplea También en aquello En la tenencia Desde atrás Se viene Se viene Justin Alman Atención Se va Peligrosamente El Delfín La pelota la saca Guillermo Duró Que no encuentra el camino Lo noto desesperado Al director técnico Porque no tiene Una llegada Delfín En 38 minutos No tiene creación No tiene para arriba Si trata de defender Es verdad Nada más Pero después la creación Es lo que le hace falta A este Delfín Y la verdad Que uno ve la banca Y dice ¿Quién me resuelve el partido? ¿Quién me ayuda? Nadie No hay nadie No, no hay nada No hay un armador Mira está Medina Domínguez Chávez Cagua Que es delantero Tijanovic Que es otro delantero Reyes Zambrano Arteaga Osaeta Pero ninguno de ellos Es un jugador Que le dé creación De fútbol Acá se viene Por la banda derecha Peligrosamente El jugador de Delfín La ya lo recupera Lorke sale jugando En corto El toque para Kevin Minda En 39 minutos 1 por 0 Arriba la Católica Sin complicaciones Está ganando el compromiso La Católica Rafael Romo Sale tocando Con Kevin Minda Minda por derecha Gregorio Anangono Anangono con la número 5 Vamos a ver Intenta llegar a Anangono Gregory tiene que buscar Hacia atrás Alternativa En beneficio De la Católica Juega por bajo Hacia atrás nuevamente Este jugador Es Nieto Nieto corto Juega bien Fausto Grillo Aparece en esta jugada Reseteando el ataque Alternativa Para la Universidad Católica Que se prende Dentro de estos minutos Se viene Nieto Gran oportunidad Pasó de largo JJ Sifuentes Péguenle JJ En la pestaña del área Empieza a tocar el esférico Ahora si JJ Se demora una eternidad Tiene que jugar hacia atrás Participa Facundo Este es Martínez Y Martínez que aguanta Layan Loor La devolución para Facundo El centro de Martínez Pero demasiado Demasiado pasado Quien llega Es el jugador Becerra Becerra que se viene Con toda la velocidad Becerra que trata De venirse a la contra Solo Becerra Contra el mundo Y bien Becerra Intenta llegar Ya le quita el esférico Gregory Anango no También sabe de esa Kevin Minda Ahora lateraliza Layan Loor Loor con la pelota Buena alternativa Facundo Martínez Y Martínez que la devuelve París Mael Díaz Avance el conjunto De Católica Con Avance Universidad Indoamérica Creando tu propia historia Atención Después de ese partido Todos nos vamos Al Bellavista Al Estadio Universidad Indoamérica Porque juega el bombillo Ante el conjunto De técnico universitario Jorge Humberto Pila La mejor Y la mejor batería Es Kayser La campeona De las baterías Carnaval Brasileiro De automotor Repuestos Universal Tiene un Corsa Un Sarri Bonfiad En tu carro Brasileiro Pone repuestos 100% Brasileiros Que más puedes pedir Repuestos originales Primos y descuentos En un solo lugar Visita nuestra Tradicional agencia En la avenida El Rey 323 X Picacho Autorepuestos Universal Un universo de repuestos A tu alcance Vas a disfrutar De la pasión futbolera La piel del rodillo Con detalles de pasión Nacida del corazón Vas a disfrutar En la manuelita Sanz Y en San Antonio Formuladores Y distribuidores De fertilizantes Para el sector agrícola Grociera Siempre más cerca Pregunta por nuestra Portafolio de productos En tu almacén de confianza En todo el Ecuador En nuestra agencia web www.agrocierafertilizantes.com Niquelero Diego Villasiz Gerente Acá se viene por derecha El Delfín El centro al área La saca Gustavo Vallecilla Hacia acá Trata de jugar Hacia la banda derecha El conjunto de Católica Atención Este jugador Es Ismael Díaz Y Díaz Que retrocede el fútbol Aguanta bien No se apresura Gustavo Vallecilla Propone salida Anticipa El jugador Luciano Nieto La devolución para Vallecilla No juega con prisa No, no El equipo de la pausa Está ganando el partido Tiene el balón Está ganando el partido Y tiene el balón Entonces El Delfín no va a hacer nunca daño Y se juega Al ritmo que impone Católica Cuando Católica quiere acelerar Lo hace Cuando Católica quiere poner la pausa Lo hace Y duerme el partido Claro Ellos están ganando Uno por cero Y es basta Es suficiente para hacerse los tres puntos Acá se va a venir Nuevamente Católica No le veo yo a Delfín presionando Eso me preocupa Porque en realidad Si estuviera tal vez empatando Fuera entendible Pero está perdiendo Y no corren los jugadores En la cancha Caminan Y eso complica Acá se viene peligrosamente La Católica en el área Puede caer la segunda Hacia atrás Kevin Minda Ya la conecta nuevamente El Delfín Vamos a ver si es que tiene Algo de oportunidad Media vuelta de Justin Allman Y a correr Individual A comerse la banda Hay que jugarla larga Pero imposible No, no No hay dos pases seguidos Diego Claro Nada que ver Porque no hay quien se junte Ahí debería estar ya Messiniti Para ayudarle Como para marcarle El camino De pase Sin embargo De aquello Es Justin Allman Contra el mundo Arriba Y mire Parece que si usted Se estuviera jugando En el Atahualpa El que corre es la Católica Y el frenado Es el Delfín La verdad que Físicamente El Delfín Tampoco es que Está bien trabajado O no será Por el viaje No sé la verdad Pero es complicado Ahora ¿Quiénes pueden cambiar La cara De un Delfín Que no luce bien Marcos Mejía El mismo Miño Mariano Miño Pero no están En la convocatoria No sé si los está guardando Para el partido Que tiene entre semana De Copa Sudamericana Sí señor Acá se va a venir Nuevamente El conjunto de Católica Veamos quien llega Dentro de esta posición Es el jugador Facundo Martínez Y Martínez Para Nieto Y Nieto Que la busca En el área La saca el Delfín Vamos a ver Con quien proyecta Con quien juega Acá se viene el Delfín Nuevamente No pueden hacer un pase Un pase No puede ser Delfín Trata de conectarse Arriba Le hace falta Alguien que tenga Las ideas Y lamentablemente No lo tiene Ni en la cancha Ni en la banca Hoy Acá se va a venir Tira un centro Acá se va a venir Un tiro de esquina Entiendo que favorece Al conjunto de Católica Sí señor Acá se va a venir Uno por cero Cuarenta y cuatro minutos Nieto El responsable El encargado De ubicar el esférico En su lugar Tiro de esquina Cooperativa de Ahorre Crédito San Francisco Porque somos familia Es el cuarto del partido El segundo para la Católica Mira Con el centro de medicina deportiva Y terapia del dolor Vases por la piel del rodillo Va a venir Nieto Y el centro Primer poste Puños del guardameta Puños en esta ocasión Va nuevamente La Católica Presiguiendo Lyon Lohori Lyon que se conecta Kevin Minda con la número cinco Tiene que jugar hacia atrás Desfoga un poco El peligro La gente del Delfines Que está corazadísima Dentro de su propio Territorio Frágil Le comento La circunstancia Acá se viene Nuevamente Otra chance Para la Católica Hacia atrás Este jugador es Facundo Martínez Que cambia de andar y bel Llega un derecho Y este jugador es Gregory No conozco la baja Con mucha clase Gregory En su propio campamento No se apresura Juega con toda la calma Del mundo Universidad Católica Que está ganando Un tanto por cero ¿Cuántos minutos Se adiciona Diego? Claro Tres minutos Vamos a jugar El cuadro camarata Juega con toda la tranquilidad Del mundo No hay presión Nadie va a quitar el balón Los hombres del Delfines Solamente esperan Nada más Y se está complicando Totalmente en el partido Acá se viene Nuevamente La Católica Perdió el instrumento Veamos si es que pueden hacer dos pases Ahora sí ¿Quién recupera la pelota? Acá la pelota Ya la maneja Este jugador Es Kevin Samonino Samonino por derecha Pito falta el colegiado Y me parece que va a haber un llamado de atención Para Duró Por el exceso Tivio el Delfines Acá se viene Alguien tiene que decirle que no le sirve Retroalimentación Retroalimentación Paquimetría Teatronometría Contamos con las mejores marcas DriveBank Carolina Herrera Nye Adidas Boge Calvin Klein Optica Luque Sucre Y Quito Junto a la gobernación Sucursal 1 Bolívar y Montalvo Frente a la iglesia Catedral Sucursal 2 Ceballos y Quito Próximamente La avenida Ceballos Y Mariano Egues Ecoa Futuro Apoyamos tu negocio Emprendimiento Créditos apoyados En 24 horas Inversiones con la mejor tasa de interés Ecoa Futuro Cooperativa de ahorro y crédito En Ambato Y Zamba Quito Ticero Salcedo y Río Bamba En www.ecoafuturo.fin.c Síguenos en nuestras redes sociales Como Ecoa Futuro Proyectando un futuro mejor Economista Marco Telenchana Querente General Termina, termina, termina Final del primer episodio Del Fin Cero Universidad Católica 1 Ismael Díaz El minuto 26 La única del compromiso Al momento Un partido Que ya lo va a comentar Diego Sánchez Antes Vamos con Jorge Humberto Villarroel En Radio Centro La radio de toda la vida Sí señora Finalizado Final, final, final Final del encuentro En su primera parte Gracias a Universidad de Indoamérica Con la información En Universidad de Indoamérica Creamos tu propia historia En Musuruna Apoyamos tus iniciativas Y le damos crédito A lo que necesitas Tu éxito Tu espera En el Issste En la carrera De preparación física De alto rendimiento Huitamos Tours Clase en el transporte Puerta a puerta Transporte ejecutivo turístico De negocios Me encomiendas Al 0998 97 8150 Estudio en la Universidad Regional Autónoma De los Andes Y Andes Sindicato de choveres De samba Licencia tipo 6 De regular y convalidado Y he convalidado A bruma estética dental Los expertos en implantes dentales Cumotar Las llantas que recorren Más kilómetros Sin comercial Sinneros Cooperativa de De ahorro y crédito eco A futuro créditos Aprobados en 24 horas Andina Motor de segunda Hay humanos que llegan lejos Sin ambator Y van vilata Cunga Autorepuestos universal Un universo de repuestos A tu alcance Ahorra en cooperativa Cusqui Guasi limitada Crédito efectivo Productivo Óptica Luque Tecnología de punta Es la diferencia Textiles Ramos Atención Calidad Y garantía Otro nivel Poder La supercaveneta 2024 10 años De garantía Ambacar Óptica interandina Para mirar las cosas Como son San Francisco Limitada Porque somos un equipo Mira con su centro De medicina deportiva Y trape del dolor Estimulación temprana Base sport La piel del rodillo Vas a disfrutar De la pasión futbolera Educitia Una plataforma global De aprendizaje en línea Con clases en vivo Sin costa Agrocierra Cultivando ideas Para el agro Nuestros productos En todo el Ecuador Baterías Kaiser La campeona De las baterías Vamos una pausa Cortita Y regresamos ya Con el comentario De los primeros 45 minutos Este encuentro Deportivo entre Delfín y Católica Que gana Católica Un tanto por cero Tu salud oral En las mejores manos Aurum Estética dental Somos expertos En implantes dentales Olvídate De las molestas Prótesis removibles Que solo dañan Tus dientes Los implantes Son una solución Definitiva y estética En este moderno Centro odontológico Contamos con tecnología De punta E innovadora Como tomografías Y rayos X dentales Acompañados De la mejor infraestructura Del centro del país Elaboramos Y personalizamos Tus prótesis dentales Desarrollados Con tecnología Cat Cam Disminuyendo los errores Y aumentando la rapidez Y eficacia En el tratamiento Prótesis terminadas En una hora Aurum Estética dental Lo espera En la avenida Vitor Hugo Entre Manolita Saenz Y Aguilea Malta Teléfonos 032-585-513 099-656-4702 En mi mundo Los detalles brillan Con una luz única Cada sonido Cada color Tiene un significado especial El autismo Me permite experimentar La vida Con una intensidad Que tú no la puedes imaginar El autismo El autismo Abre una ventana Una percepción Extraordinaria Acompañemos A quienes viven Con esta condición Con comprensión Y celebración De sus habilidades Únicas Te compartimos Este mensaje Del mundo azul Por el mes del autismo Con el apoyo De esta emisora Toda la información Toda la cualidad Periodismo investigativo Es mi revista Ambato Opinión Crítica Verás De mi ciudad Y la provincia Es mi revista Ambato Porque no es suficiente Informar Lo importante Es formar Los temas de interés Están en Revista Ambato Política Comercio Industria Ecoturismo Agricultura Y más Apoyando al sector Productivo A la cultura Al turismo Es que Revista Ambato Revista Ambato Más que una revista Ya en circulación No voy a leer este guión Lo voy a decir Como se lo diría A mis amigos Yo siempre estuve buscando Una U que crea En mi talento Sin mirar Si tengo tatuajes Rastas O si me gusta Algún tipo de música Hoy estoy a punto De acabar mi carrera De arquitectura En la Indomérica Si quieres crear Tu propia historia Y vivirla todos los días Matricúlate ahora Más información En www.indomérica.edu.es Universidad de Indomérica Le invitamos al acuerdenamiento El sábado 27 de abril Y domingo 28 de abril Del 2024 De 7 a 17 horas En las bases y centros De movilización del país Regístrate en línea En www.dirmov.mil.es A partir del 20 de marzo A partir del 20 de marzo de 2024 Vivir el servicio militar Una oportunidad de vida Autorización número 001 CNE Referéndum y consulta popular 2024 Por los caminos de todo el Ecuador Viajan tranquilos en su automotor Los mecánicos saben que repuesto es mejor Luba Autopark siempre es el ganador Todo el país ya lo conoce Luba Autopark Es la marca de repuesto con garantía total Kits de embrague Manzanas Amortiguadores Radiadores Con certificaciones internacionales Luba Autopark Ya está en todo el país Pídelos en tu almacén de confianza Nuestros productos siempre innovarán Esta es tu marca Somos Luba Autopark Es multimarca Ya está en tu ciudad En Ecuador Luba Autopark Prepárate para el éxito en el deporte con el Issste En solo 10 meses obtén tu título de tercer nivel En la carrera de preparación física de alto rendimiento Y comienza tu viaje en el mundo del deporte Deja tu marca en este emocionante campo Y estudia diferente con nosotros Corre hacia tu destino Ven al Issste Ofrecemos una modalidad híbrida Que se adapta a tu estilo de vida Matrículate Llama al 096-280-4321 O visítanos en la Bolívar entre Castillo y Quito No esperes más Tu éxito en la carrera de preparación física de alto rendimiento Te espera en el Tecnológico Superior Universitario España Issste Desde el medio campo viene jurado La recibe Llerena Tase largo para Benítez Que increíble rapidez Se acerca Benítez a largo Patea con todo Lo que es una alineación titular del Delfín Y la que no lo es Mientras que Católica Que es uno de los equipos más regulares Que tenemos en este inicio de Liga Pro Y de los que está siendo competitivo Y que ya empieza a rotar Después de su equipo Le tocará hacer a todos los equipos Que están con doble competencia Pero al menos hoy No se está guardando nada Y es un justo ganador De manera parcial hasta este momento Vamos a hacer una pausa más Regresamos Y ya estamos contando los minutos Para que empiece el segundo tiempo En el Estadio Jocay Está ganando la Chatoleí De visitante 1-0 al Delfina Todo el fútbol Solo en la red Comienza Espacio Publicitario Ya volvemos Banco Pichincha En confianza Asesoría e información personalizada Llamando gratis al 1-800-Castillo En la calle me conocen como Valvoline Voy siempre a mí Aceite original Yo soy solo para ti Sí Motor Vive con protección Lo dice Chito Vera Larga vida pa'l campeón Sí Valvoline El aceite original Sé parte de la marca japonesa Número 1 del Ecuador Enamórate de tu Mazda 2 I love to drive Bienvenido a la familia Mazda Mazda Feel alive Regístrate en ecuavet.com Y recibe 10 dólares gratis O 30 giro Ecuavet.com Invertir en Andalucía Es crecimiento efectivo Para tu dinero Consulta nuestras tasas de interés En www.andalucía.fin.es O en cualquiera de nuestras oficinas Termina espacio publicitario En la red Estamos de vuelta en los 102.1 FM de la red Contándoles y esperando que ya inicie el segundo tiempo en el Estadio Hawkeye En esta jornada Que es la fecha número 7 Entre el Delfín y la Católica 1 a 0 Está ganando la Chatole Y con ese muy buen tanto De Ismael Díaz Esta jornada Que ha sido De equipos que han querido sumar de a 3 Y la presión existe Claro que sí Para sumar Ya que el Aucas Ganó su partido Sigue siendo el líder De esta Liga Pro En 7 partidos jugados Entonces No hay nada que dejar ahí En el camino Al menos para el Delfín y la Católica Que son de los equipos Que también están compitiendo Y que quieren estar Al menos Hablando de la Chatole Y en esos primeros lugares No alejarse tanto Del líder Que es ahora El Aucas Con esa muy buena victoria Frente al Cumbaya Sumo Independiente Sumo Barcelona Sumo Liga Empató Lorenzo Y el Muchucruna Y ahora que está ganando La Chatole Y así rápidamente Revisando algunos de los De los resultados De una jornada Que se va a cerrar El día de mañana Que es esta jornada Número 7 Les decía Católica ha sido aplastante En este primer tiempo Y lo dicen también Los números Que nos apoyábamos Y les comentábamos Que fue un 75% De posesión Del equipo de Jorge Zélico Frente al 25% Del Delfín Sí Las distancias Son grandes En cuanto a los jugadores Que no están el día de hoy Presentes en esta Alineación titular Así que En Católica Lo que irá siendo Paulatinamente Como vamos nosotros Haciendo una lectura De este partido Se ha puesto Esta alineación titular Tampoco puede confiarse Que con el 1 a 0 Basta para poner Ganar el partido Pues no es así El Delfín también Ha sabido De a poco despertar Mantener un ritmo Va a ser complicado Con el calor Con el calor Con la alta temperatura Que hay en el estadio Hawkeye Que hasta tuvieron Un minuto de hidratación Los jugadores Después de los primeros 25 minutos jugados De este partido Entonces para Católica Va a tener que ir Tampoco reservando Pero siempre Buscando mantener Esa posición Al balón Porque Delfín Le ha costado proponer La idea de juego Que ellos tienen Si es clara Pero desde mitad de campo Se siente muy 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 desolado De hecho Lo que ha podido hacer Ya sea Humanante O Kevin Sambonino Han estado muy bien cubiertos Al frente Pues tienes A una muy buena Saga de Católica Que va a ser siempre Difícil poder romperla Pero obviamente Nunca imposible Pero el trabajo Desde la circulación Y la creación De juego Con Sambonino Humanante También el propio jugador Eric Zúñiga No ha sido buena No ha sido Con un resultado positivo O se ha visto Obstruida Por esta presión Que genera Católica Y la gran posesión Del esférico Que ha tenido Entonces Va a tener que mejorar Aquello Guillermo Duró Tendrá que mover Algunas de sus piezas De sus fichas Para que ingresen Ya sus habituales titulares Y ser más competitivos Porque si se siente La diferencia Mientras Católica Tendrá que ver Si puede extender O no esta ventaja Porque lo puede hacer Ser más claros Buscar más efectividad Con John Jairo Cifuente Que ha estado ahí Que le ha hecho Falta el gol Ya apareció Su otro goleador Que es Ismael Díaz Pero si es posible Si tiene esa posesión Y la mantiene Con una buena presión Como lo ha hecho Hasta ahora Pues si puede extender Esa ventaja En el marcador Y después de eso Depende a cómo están Las cargas Sabemos que Católica Esta semana Tendrá que viajar Hacia Chile Para poder jugar Frente a Unión La Calera Este miércoles Entonces el viaje Es prácticamente Ya mañana Con la organización Entonces tendrá que ir Manejando también Las cargas Así es como funciona Ahora Esta lectura De los partidos O del partido Para delfín y Católica Que están en esta Doble competencia Que quieren seguir Sumando Pero a la vuelta De la esquina Comienzas a pensar De que tienes Otro partido importante Durante la semana Si es el presente Pero no puedes obviar Que de igual forma Juegas una sudamericana Y que eso también da Un envión económico Y todo lo que representa Jugar un torneo internacional Que no es para cualquier equipo Entonces tienes Esas dos cosas en mente Reservo algún jugador Los pongo a jugar Cómo manejo las cargas Con cada uno de ellos Que de seguro Debe ser lo que está pensando Guillermo Duró Y en la Católica Jorge Célico Para ver si hace Alguna alternativa Para refrescar sus líneas Y darles minutos También a otros jugadores Así que veamos Cómo va a estar esto Ya para el segundo tiempo Vemos que la terna arbitral Dirigida Y que está al mando De Guillermo Guerrero Ya está en el campo de juego En el bar estado Marco Romero Como les contábamos Católica está ganando Uno a cero De visitante Frente al delfín Al minuto veintiséis Marcó Ismael Díaz Veamos si con esto Le basta o no A la Católica Para quedarse con los tres puntos O si el delfín Hace variantes Y despierta Para no dejar Que otro equipo Le gane en su casa Así que vamos a estar pendientes Con esa información Pendiente si hay algún tipo De variante Al inicio del segundo tiempo Y nos estamos aristando Para que todo esto comience En los relatos En los relatos También nos va a acompañar Y nos acompaña Claro que sí Domingo Valencia Ustedes escucharon Los comentarios De Maite Montalvo En este entretiempo De la victoria parcial De la Universidad Católica Uno a cero Veremos si es que El delfín hace Algunos Algunos cambios La Universidad Católica Da la impresión De que si es que logra Un poco ir asegurando El partido Ahí comenzarán Las Ahí comenzarán Las variantes Conversaba Roberto Parrazos Y unos días Desde aquí En la red Y contaba que Mañana sería Será día de Díaz Y es un día En principio Perdido El marker Recién entrenarán Se moverán un poquito En Chile Esperando el partido Del día Y en el trámite Que hizo el equipo contrario Nada Hoy por ejemplo No sabemos No sabemos Que tal será Mezziniti Yo por lo menos No sé que tal será Mezziniti No toque el balón No le abastece Y a veces La culpa es Del delantero No hizo goles Claro Pero veremos Cuántas opciones Creó el equipo Del Delfín Ninguna Ninguna Creo Cuando recuperó Justin Galva Se fue adelante Pero como carro loco Y no tenía A quien pasar Y nada más Y nada más Entonces Es la gestación De la jugada Es el plan Porque el plan Hoy Guillermo Duró Manifestó De que el plan Es defenderse Y nada más No tiene No tiene un segundo plan Para ir arriba Para aprovechar Lo defendido Para aprovechar El balón recuperado Hoy el Delfín Lamentablemente No tiene absolutamente Nada En la parte de arriba Y está perdiendo El partido Si es que la Católica Quiere Si es que la Católica Se proyecta Tranquilamente Podría ser Uno, dos O tres goles Pasa que la Católica También pone el freno Porque sabe que tiene Un partido a mitad de semana Entonces No quieren desgastarse Tanto Y como ya tienen El resultado A su favor Empiezan a tocar en bola Empiezan a tocar en bola Y ha sido esto A ratos Ya para el bostezo También lo que hace El equipo camarata En el momento De guardar el balón Porque son pases Pases horizontales Y casi no hay Más llegadas En la parte de arriba Está ganándolo por cero Y el rival No le pone peligro Bueno Es más que suficiente Para llevarse los tres puntos Mi estimado Jorge Humberto Villaruel El equipo De la Católica Y el equipo del Delfín Han vuelto a la cancha Y se van a dar Algunas variantes Que ya lo vamos a detallar Usted en Radio Centro La radio de toda la media Muchas gracias Diego El comentario De los primeros 45 minutos El marcador parcial Cero Delfín Uno Católica Todo listo Ya va y se hace La etapa complementaria Mientras revisamos los cambios Las variantes Nos vamos al Nos vamos al Hyundai Creta A ver el Hyundai Creta Llega el new Hyundai Creta El suma seguro Gracias a su estructura reforzada Seis airbags Y frenos de disco En las cuatro ruedas Con una presentación perfecta De tecnología Y diseño Retrovisores eléctricos Y luces automáticas Llévatelo con una entrega inmediata Con 10 años de garantía 160 mil kilómetros Hyundai Creta Disponible en todas las agencias De Andina Motors Que es Hyundai En el centro del país En Ambato Río Bamba Inglata Cunga Estudio Jurídico Pérez Y abogados Marieta de Mentimilla Estudio Jurídico Pérez Y abogados Y esto arranca 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 En la etapa complementar Y enseguida Nos vamos ya Con el relato De nuestro compañero Santiago León En la radio De toda la vida La emoción del relato Está en Radio Centro Amigos y amigas De Radio Centro Arrancan los segundos 45 minutos Sanción de las pasiones Y tenemos ya un tiro de esquina Diego Para el Delfín Es el quinto del partido El tercero Para la representación Setasia El equipo local Va a tratar de proponer Y ya le doy más adelante Los cambios Sí señor Tres variantes Se desarrollaron De primera mano Allí Rapidito A buscar el fútbol perdido Se viene Maiko Mielex A darle en el tiro de esquina Con San Francisco A darle Mira Con el centro de medicina deportiva Y terapia El dolor Centro al área Cabezazo Cuidado Remató El portero Espectacular Lo que salvó Romo Otro centro Cuidado Nuevamente Lo busca Yostin Alman Arriba Puede ser No hay nada Sáquele Férico El Delfín Ahora sí se aprendió Primera llegada En el centro de tiempo Y mire que ya hubo Un remate así Que le pusieron A trabajar a Romo Respondió bastante bien Seguramente Estuvo frío Porque en el partido En el primer tiempo No le trabajaron Absolutamente nada En esta ocasión Sí En esta ocasión El remate Y responde Con el guante Prácticamente sacando A ver Luis Moreno De la Católica Hasta la cancha Salió El jugador Número 10 Me refiero a Facundo Martínez Y otro que ingresó También es Mauro Díaz El argentino Y se fue de la cancha Luciano Nieto Dos variantes En la Católica Mientras que En el Delfín Salió el número 30 Luis Becerra Sacó un central No había razón De tener otro central ahí Sacó un central Y le pone a José Cuero Que irá a la banda Y le dará un poco más Despacio a Cedeño Un poco hacia arriba El otro salió Justin Allman El número 19 Que corría todo Seguramente agotado Y a ver Horacio Tijanovich Ingresó el número 7 Él es ofensivo Él es de creación Y otro cambio más Se fue el 88 Adrián Cedeño Se fue Adrián Cedeño Y lo tenemos ya A Zambrano A Jordano Zambrano Con el número 51 Entonces Ahí Las variantes Que hace el Delfín Para esta segunda mitad Correcto Zambrano a la cancha Tojinovich ¿Con qué número entró? Disculpe Tijanovich Con el número 7 Horacio El argentino Y Cuero Cuero tiene el número 13 Número 13 Sí señor Ahí las variantes 3 de golpe De golpe y porrazo Se quedan con 4 en el fondo Y después le pone a Jordano Que va por la una punta El jugador Tijanovich Irá por la otra Y como punta a punta Seguirá estando Messiniti Media punta Va a jugar El número 20 Michael Mieles Correcto Ahí nada más el dibujo El sistema de juego Que va a utilizar el profe Para este segundo tiempo Buscar el fútbol perdido Acá la tiene Fajardo También ingresó En Universidad Católica Fajardo Fajardo con la pelota Intentaba llegar ¿A quién no sacó a JJ? No, no Lo veo así fuente Está así fuente Me parece que se fue Me parece que se fue el peruano De menos producción Ya le confirmo Lo de Fajardo Y se fue así Kevin Quevedo El peruano El de menos producción Los otros muy participativos Pero el de menos producción Se va del campo de juego Y las otras dos variantes Que ya habíamos anticipado Correcto Luis Moreno A la cancha De igual manera Fajardo De igual manera Fajardo El ex 9 de octubre Goleador del fútbol ecuatoriano El panameño Dos panameños en cancha A propósito Se viene por la banda zurda Aguantando con el esférico Dominado Amigos y amigas La pelota la tiene el Delfín Por izquierda Vamos a ver Va a ganar metros Intenta sobrepasar Cuero con el esférico Recupera Tranquilo En esa posición Fausto Grillo Que trata de salir tocando Se equivocó Va a venir el centro Al área No hay nada Acá la pelota Había un empujón Reclaman tiro penal No hay nada Dice el colegiado central Lo que sí hay es un saque de gol Atención saque de gol Cooperativa Culkihuasi Crédit Efectivo productivo Opticaluque Tecnología de punta Es la diferencia Textiles Ramos Atención Calidad Y garantía Otro nivel Jorge Humberto Pida La mejor Y la mejor batería Es Kaiser La campeona De las baterías cooperativas San Francisco Paga los agua Teléfono Matriculación vehicular Municipio de absolutamente todo Con San Francisco Realizan en todas nuestras agencias Donde tu San Francisco Y el auto amigo San Francisco Más cercano Con San Francisco Lo tienes todo Descubre la velocidad Y el entretenimiento Con speed Disfruta de 25 y 30% De descuento En las tres primeras facturas O cero costo de instalación Por eso No es todo Al contactar Y pagar a tiempo Tus facturas Participas automáticamente En el sorteo De un cero kilómetro Llama al 099 450 5050 Y descubre por qué Con speed Y la velocidad Y el entretenimiento Están en tus manos Educitia Imaginamos Un mundo donde cada persona Pueda cambiar su vida A través de la educación Así pensamos Así actuamos Educitio En una plataforma global De aprendizaje en línea Con clases en vivo Sin coste Descubre nuestro portafolio De diplomados En www.educitia.com Acá la saca Pelota De dominio Por el conjunto De Católica Intenta llegar En esta ocasión El jugador José Cuero Tiganovich con la pelota Ahora sí El Delfín Por derecha Cuero Puede ser incisivo Aguanta el esférico Freno de mano Incluido Tiene que buscar hacia atrás Alternativa para que llegue Michael Mieles Mieles en el circuito central Quien participa dentro De esta jugada Horacio con la pelota Intenta llegar Cuero Buena la gambeta De Cuero Ahora sí Se aproxima por derecha Puede ser peligroso Vamos a ver Con quien se conecta Ya la va a buscar Nazareno La pelota para Cuero Por diestra Centro al área Cabezazo defensivo Cuidado Que tiene problemas En salida Universidad Católica Trata de aprovechar Acá el error Adelanta bien Romo el esférico Y que buen saque Que se mandó Romo A correr por derecha Fajardo Vamos a ver Si puede llegar Impecable Lo de Goitea Sale tocando Goitea Ahora prosurga Lo ponen Reparte fútbol Llega Nazareno Nazareno En el circuito central Ahora participa Nicolás Messiniti Con la pelota Messiniti ahora por derecha Lo busca Cuero Siempre Cuero por ese costado Eric Zúñiga Participa Atención con Cuero Bien Pimentoso Cuero Media vuelta Puede ser El Delfín Va a sacar el remate No hay nadie Intenta llegar En esta ocasión Horacio El centro Al área Impacta en un jugador Y esto se convierte En un tiro 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 De esquina cooperativa De ahorro Y crédito San Francisco Limitada Es el séptimo del partido El quinto Para el Delfín Que se fue a proponer arriba Mire que pensé Que Cuero iba a marcar la punta No Cuero está como un volante De llegada Por el sector Derecho Y ahora sí Se animó a trepar El 54 Eric Zúñiga Así me parece Que va a tener un poco más De producción La gente del Delfín Está metiendo jugadores En el área Centro En el tiro de esquinas Con Miracol Centro Medellín Deportiva Y tirapia del dolor Recuperó Las Católicas Y se rearma El contraataque Viene Fajardo La devolución de Fajardo El toque para Nieto Nieto Intenta llegar Hay falta Hay contacto Nieto abandonó el rectángulo El juego Si está jugando Nieto ¿Lo vi a Nieto? Si Ahí está Nieto No Él es el Ah no Es el del cabello Claro Él es el Mauro Díaz Mauro Díaz Mi error Mi error Mauro Díaz Ambos están Con el cabello Tinturado de amarillo Acá el error Se viene Gregory Este Mauro Díaz Va a venir el centro Al área JJ Mal El cabezazo Pese a que trataba De despejar Nazareno Le queda para JJ Y Fuente Lamentablemente El degollador Llega tarde A la cita Con el esférico Y acá se viene la contra Este jugador Nuevamente Es de Universidad Católica Intenta llegar Ismael Díaz El toque para Mauro Se prepara el riflazo de Díaz Toca con JJ Tiene que volver hacia atrás Gran toque por la banda surda Alimenta el juego Nutre el partido Y empujón Reclama falta No la concede el colegiado Jorge Humberto Pida la mejor Y la mejor batería Es Kaiser La campeona de las baterías Quieres comprar Vender o arrendar Llegamos con negocio seguro Asesoría Financiamiento Directo Taza preferenciales Y la más data Plusvalía Luis Alfonso Chango Negocios Inmobiliarios Con la capacidad y confianza Que nos caracteriza Principal Ambato Montal 12 de noviembre Teléfono 0980462778 Luis Alfonso Chango Negocios Inmobiliarios La del abogado Todo es posible La mejor propiedad Encuéntralas En www.luisalfonsochango.com En www.luisalfonsochango.com Universidad de Indoamérica Vamos a crear tu propia historia Porque para cambiar su historia Primero decidimos cambiar A nuestra matrícula Servieta Hacen creado más información En www.luisalfonsochango.com Campos Jairo Para toda la seguridad Ecofuturo Juega rápido Con repuestos Universal Universo y repuestos A tu alcance Cortito Está jugando el Delfín Ahora sí tiene protagonismo Ya puede hacer más de tres pases seguidos Intenta Semonino Alternativa por bajo Veamos quién llega Se trataba de Zúñiga No señor Pita Falta el colegiado Hay reposición Que favorece al Delfín Falta 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 Que estudie Universidad Regional Autónoma De los Andes Sindicato de choferes Dizamba Licencia tipo 6 Irregular y convalidado Vamos al tiro libre Con Kumo Traer la llanta Que recorre más kilómetros Auruma estética dental Expertos en implantes dentales Intenta el desdoble por dentro Aproxima Presigue el instrumento Todavía se encuentra el Delfín Ya la saca La Universidad Católica Veamos si puede rearmar El contraataque Se equivocó en salida El Delfín la tiene Díaz Díaz Se demora una eternidad Donde está Donde corre Fajardo Hacia la derecha con Gregorio Y la devolución para Díaz Tiene que trepar Mauro con la pelota Sobrepasa la línea ecuatorial del campo Hay espacio Díaz por zurda Vamos a ver quién llega Dentro de esta posición El toque para Ismael Este es el príncipe El autor del tanto Ismael Díaz Con el esférico Todavía participa Díaz Más atrás Llega por ese costado Lion Lord Y Lion desgasta el esférico Hay mayor juego ofensivo En este segundo tiempo Sí, hay propuesta Y respuesta Los dos quieren ir arriba Ahora la Católica Ha recuperado ese medio campo Sobre todo con Kevin Minda Que es el hombre Que está ahí fijo Y después hay que decir Que se apoya mucho En este joven elemento Luis Moreno Que está ahí Delante de Kevin Minda Jugando Siendo prácticamente El mediocento A ratos Y entonces Ahí trata de recuperar Lo que había perdido La tenencia de balón La Católica Ok Acá se viene una alternativa Este jugador Es Gregorio Anangono Fajardo pasó de largo JJ puede ser El control de pelota No fue el mejor Le queda para Mauro Cuidado Amenaza con remate Díaz con el número 5 Mauro Pero se demoran Eterneando Entiendo por qué Piensa tanto Mauro Díaz Acá por derecha A Gregory Va a venir La individual De Gregory Anangono El marcador Le dan espacio Se mete hasta la cocina Gregory Falta Clara No sé si es que pita El colegiado Fue tiro a esquina Esquina más bien Hubo rechazo Tocó el balón El hombre Del Delfín de Manta Pero Gregory Se queda solo No hay nadie Nadie quien le ayude Para descargar el pase Por eso tuvo que irse Hasta la última línea Y es un tiro de esquina A favor de la Católica Sí señor Tiro de esquina Cooperativa de ahorro Y crédito San Francisco Limitada Mira con el centro Medecina Deportiva Abases por la piel del rodillo Ubicando la pelota Vamos a ver Quien aparece En este tiro de esquina Puede caer la segunda Amigos y amigas De Radio Centro 57 minutos Uno para Católica Cero para el Delfín Díaz El centro Cabezazo Y pasa cerca La número 5 Se salvó el Delfín Aparecía Kevin Minda Es el que se suelta El que va Reitero Ya tiene un colaborador En esa parte Del campo de juego Luis Moreno Que juega hoy Como volante De contención Y se suelta un poco Kevin Minda Que tiene lo suyo Que sabe con el balón Y en esta ocasión Llegó a ganar En el cabezazo Lamentablemente No le dio dirección Me parece que el partido Está paralizado Alguien no puede seguir Es Kevin Sambonino Ya hizo el gesto de variante El capitán del equipo Brian Eras Va a haber sustitución Creo con Kevin Sambonino Vamos a confirmar Aquello Sí Ahí va Reyes El marcador de punta Por el sector Derecho Él va a ser El marcador No Ahora retrocede Mira Retrocede a Cuero Y le pone a Reyes Que sea el volante De llegada Por ese sector Ah correcto Buen análisis Kevin Sambonino Abandonó el rectángulo De juego A la cancha Reyes Hacia atrás jugando El Delfine Trata de salir Esférico dominado Vamos a ver Quien aparece Este jugador Es Mauro Díaz Díaz Que se pasea por la cancha Cuidado con los inconvenientes Delfín y la contra Delfín y la oportunidad Va a venir el centro No hay nada Romo Tranquilo Rafa Romo Muy calmado Quema unos segundos Y atrapa toda la seguridad De Cuafuturo Crédito en 24 horas Solamente una cosa Ahora se queda con un solo volante De contención La representación De Delfín Toma riesgos Ahora mismo toma riesgos Guillermo Duró Sabiendo que va perdiendo el partido Se queda con Un manante Y nadie más Los otros volantes De llegada Los otros A tratar de ir A buscar el empate Acá se viene otra chance Acá se viene el Delfín Atención Cuegro que se cambió de banda La perdió Revienta Frontera antagónica El conjunto de Universidad Católica Se pierde la pelota Servicio de costado Por la supercamioneta Del 2024 Con la garantía De Ambacar Jorge Humberto Pida la mejor Y la mejor batería En postulaciones Espacio Quien llega No hay nadie Pifiado el rechazo De la gente Del Delfín Cuero que se equivoca Servicio de costado En favor de Universidad Católica Que ha bajado Las revoluciones Diego Si un poco Un poco Y claro Lo que pasa es que El Delfín Ten un saque de gol Cooperativa En el deporte En el deporte con el Issste En solo diez meses Venga el título De tercer nivel En carreras de preparación física De alto rendimiento Ven al Issste Ofrecemos una modalidad híbrida Que se adapta a tres series de vida Matriculatividad Llamando al 096-280-4321 Visítanos en la Bolívar Entre Castillo y Quito Tu éxito te espera En la carrera de preparación física De alto rendimiento En el Tecnológico Superior Universitario España Issste Cuaytamos Tus clases En el transporte Fuerte a puerta Transporte ejecutivo Turístico De negocios Puntualidad Responsabilidad Utiliza nuestros servicios De encomienda Reservas Al 099-897-8150 Para su ruta Mato-Quito Quito-Mato Cuaytamos Tours La calidad Se impone Entraba fuerte En contra de Gregor Anangono Me parece que Para Amarilla Para mí también Era Amarilla Por la vemencia No pudo frenar Y le fue talando Ahí al jugador Gregor Anangono Pero no le exhibió La tarjeta amarilla Al árbitro central Acá se viene Delfín 0-1 Tiene Católica 62 minutos Revienta la pelota Quien llega dentro De ese costado Es el capitán Minda Me refiero a Kevin Acá se viene Intenta llegar La Católica Que gana la pelota Atención Media vuelta Dismael Díaz Que buena oportunidad Díaz el panameño Se le adelanta La número 5 Hace un buen pase De Rabona Recuperaba la pelota Díaz Que no ha aparecido Todavía en este segundo tiempo Me refiero a Ismael Porque Mauro Díaz Es otro jugador Que también está en Católica Y claro Volantea Hacia atrás Está jugando Delfín Amigos y amigas El recién ingresado Reyes La toca corto Nazareno Que la pide Por banda zurda Atención Que acaba Venir el centro Pasado Participa Zambrano Quien llega Nadie Recupera la Católica Y este jugador Es Mauro Díaz Mauro para la Católica Veamos con quien sale jugando Busca viento Para que llegue un derecho Y este es Gregory Cuidado con los errores Gregory Trata de llegar Gregory No quiere complicarse Media vuelta Y a jugar en otra cancha Devuelve el esférico Ahora a la Católica Vamos a ver Si puede llegar Fajardo Que no entró bien Al partido No lo veo enchufado A Fajardo Veamos quien llega Nazareno Aplica la pausa Media vuelta Cuero con la pelota Participa en ese costado El jugador Tiganovich En esta ocasión Participa y gana La Católica Por zurda Este es Fausto Grillo Grillo por la banda izquierda Se va a venir una oportunidad Amigos y amigas De Radio Centro Si señor Tiene que buscar hacia atrás Este jugador es El portero Me refiero a Romo Rafael Romo Romo con la pelota Intenta salir Recupera Universidad Católica Llega Gregorio Anangono Anangono con la pelota Avanzo Universidad Católica Con Avanzo Universidad Indoamérica Creando tu propia historia Vamos a revisar El tiempo de juego Mucho runa Apoyamos todas tus iniciativas 64 minutos Primer episodio Que finalizó Segundo episodio Que se está jugando El Global 64 minutos Buena pelota JJ en el área Si fuerte puede ser Juega hacia atrás Le queda para Ismael Se hace el autopas Ismael Díaz Va a venir por derecha Le queda para Mauro Pégale Mauro Buena pelota Díaz La gambeta Se acomoda con la zurda Remató Y el guardamete Espectacular Tremendo Lo de Brian Eiras Y que bien acomodado Ismael Díaz Él es zurdo Hasta para subirse Al bus se puso la zurda Claro Tiene que acomodarse Para el remate Y después se resuelve bien Pero antes Lo que hace Mauro Díaz Dos balones filtrados Primero para John Jairo Siguentes Quedó sin ángulo No pudo rematar Buscó un pase atrás Y después nuevamente Díaz Mauro Otro pase filtrado A las espaldas De los señores centrales Y su tocayo Y apellido Ismael Díaz Remataba Pero la respuesta Fue extraordinaria Del portero Del Delfín Acá se viene Nuevamente El jugador Ismael Díaz Díaz por derecha A Gregory Le quedó para la zurda A Gregory Remató Mal Mal La pedía Mauro Díaz Estaba muy cerca Y Gregory Con zurda Ambicioso Creo yo Pero no Es que no es el fuerte Ni siquiera con derecha Es el fuerte Pegarle Y le pega con zurda Y se va totalmente desviado Pero mire Nuevamente es Mauro Díaz Mauro Díaz Es un buen jugador Se lesionó Por eso le trajeron A Luciano Nieto Pero Mauro Díaz Es un hombre Que le da organización Al Fondo de la Católica Sin duda alguna Ahora me queda viendo Lo de JJ Tres pelotas Que ha tenido claras Y no reacciona bien Lo noto con falta de físico Le rebota El balón Ahora sale Y se va enojado Sí Y creo que con él mismo Porque no ha hecho Un buen partido Por eso digo Todo le rebota Todo le rebota Ahora Ordena también Célico ¿Por qué? Porque va Aarón Rodríguez A la banda A la derecha Ismael va a ser El que va por izquierda Y Fajardo en el centro Estaban dos puntas Y como que se estorraban Ahí también En esta segunda parte Estaban jugando como extremo Por diestra O fuera del área Fajardo No es lo de él Él es nueve Él es punta a punta Él va siempre a pelear Entre los centrales Acá reacomoda Jorge Fortunato Célico Que a propósito Está en el palco Se equivocó el delfín Se va a venir Mauro Díaz Aarón Rodríguez Recién ingresado Se va a venir el chino Arona Conecta de primera Este es Ismael Cuidado ¿Con quién juega? Busca por derecha Gregory que va trepando Mauro Díaz Ya la va a pedir Kevin Mindas Primero Gregory Bueno el cambio de velocidad Aplica la pausa Gregory que se demora Pierde Novedad del ataque de Católica Gustavo Vallecilla Vallecilla juega corto Vamos a ver Introduce la pelota ahora Este es Mauro Díaz Mauro puede ser Hacia atrás el toque Alternativa para que llegue Por ese costado El jugador Gustavo Vallecilla Y aquí es el chino Aarón Rodríguez La va a pedir filtrada Aarón El centro al área Quien llega Fajardo la dejó pasar Vamos a ver Trata de llegar nuevamente El chino Aarón Rodríguez Pelota por largo Vamos a ver Todavía Aarón Se animó Remató Y esa pelota Se va al tiro De esquina La despeja Bien el guardameta Brian Eras Una de las figuras Del compromiso Refiriéndome a Delfines Si ha sacado algunos Algunos disparos Tres Hubo en el primer tiempo Ahora en la segunda mitad También está muy participativo Muy activo El portero que está para aquello No, buen remate Por parte de Aarón Rodríguez Que se tuvo confianza Y luego El vanotazo Volando El portero Salvando al equipo Del Delfín De una posible caída Se clavaba la pelota Sí, sí, sí Porque iba Iba descendiendo Haciendo el gesto técnico Bastante bien ahí Aarón Para que el balón Vaya descendiendo Y supere al portero Pero el portero Muy bien en esa respuesta Correcto Cero por uno Arrigo a la Católica 68 minutos Tiro de esquina San Francisco Cooperativa de ahorro y crédito Atención Mira Concentra Medicina Deportiva y Terapia El dolor Bases por centro Al área Golpe de cabeza La pelota Viva La saca Se equivocaba En el remate La Católica Saque de gol Kulkiwasi Jorge Humberto Nos pida La mejor Y la mejor Batería Skyzer La campeona De las baterías Optic Interandina Tenemos las mejores Lunas Con filtro azul Para la protección De computadoras Crédito Para instituciones Optic Interandina Batero Martínez Y Juan Barindo Belén Río Bamba Calle La red Entre Agosto Y Guayaquil Optic Interandina Para mirar las cosas Como son La escuela de capacitación De sindicato Y San Baruch Matículas Abiertas La licencia Tipo 6 De regular Y convalidado Y convalidado Horarios Matutinos Nocturnos Fines de semana Examen Psicocenso Métrico Persona calificado Cancha deportiva Parqueadero Más información En la escuela De conducción Calle En el hotel Sancho Ricardo Callejas Parque y Samba Apresúrate Los cupos Son limitados Texile Ramos Usted ve Texile a otro nivel Los presentes Las importadas Nacionales En Gins Cabardinas Atención personalizada Con esta ejecutiva De ventas En nuestra Atención Rúm Texile Ramos En Perilo Calle Antonio Clavijo Y Juan de Velasco A una cuadra Del estadio Guise Por su rótulo Teléfono 2032 8712 8827 Horarios De atención Del lunes Sábado De 8 a 18 horas Texile Ramos Calidad de garantía Y atención A otro nivel La pelota La domina Nuevamente El Delfín Atención Que llega Por ese costado Cuero Se viene Reyes Gran pase De tres dedos La saca Justito Cuidado Con el error Acá se viene La pelota Que la tiene El conjunto De Delfín En el área La gambeta Y está Y el guardameta Espectacular Espectacular Romo La tenía El empate El Delfín Lo que se acaba De perder Muy buena reacción Del guardameta De nacionalidad Venezolana Primero lo que hace El Delfín Decíamos Tiene otro plan Si, si tiene otro plan Ahí se fue a atacar El representativo local Después el remate Pero Romo Romo es un portero De nivel Hay que decirlo Es de la selección Venezolana Y en ese remate De Reyes Ahí reaccionó bien El jugador De la Católica Vemos un partido Más animado Más equilibrado Ya no solamente Es el Delfín Ahora también sale La representación De la Católica En respuesta 70 minutos Esperemos hoy A otro gol Intenta Aarón Rodríguez Se equivoca Dos pelotas seguidas Que pierde el chino Aarón Rodríguez Acá se viene Tratando de salir Este es Nazareno Nazareno Por banda zurda Vamos a ver Con quien se conecta Aguanta la pausa Ya la pide nuevamente Reyes Reyes tiene que retroceder Tanto que llega Con Nicolás Y Nicolás Comparte con su guardameta Brian Eiras Eiras adelanta Un poco la pelota Vamos a ver Con quien sale jugando Todavía Brian Pincha el instrumento Bien ubicado Por la banda Diestra Va a llegar Cuero Cuero Siempre Tratando de ser Incisivo Cuero Se introduce Bien la pelota Delfín puede ser Acá se viene Peligrosamente Reyes Remató Y el guardameta Participa Le dieron fuerte Un jugador de Católica Tiro de esquina Tiro de esquina Con cooperativa de ahorro Y crédito San Francisco Porque somos familia Es el undécimo del partido El octavo Para la representación Del Delfín de Manta Que en este segundo tiempo Tiene argumentos Muestra Y después vamos a ver Si los intérpretes Tienen el nivel Para poder empatar O no el compromiso Correcto Acá se va a venir El centro de este El tiro de esquina Tiro de esquina En favor de la Universidad Católica No En favor del Delfín Acá nos vamos a observar La jugada Puede ser una jugada Peligrosa El muchacho era El muchacho Gerardo Zambrano Es Jordano Zambrano Jordano Zambrano Jordano Zambrano El que hacía el remate Parecía que era Reyes Pero era Jordano finalmente Si Si señor Acá va a venir el tiro de esquina A la final fue Zambrano Vamos a ver si la Católica Puede salir Con pelota dominada Tiene que retroceder el fútbol El Delfín Aguanta Cuero Siempre Cuero Pone la pelota en alfombra peligrosa Recupera Fausto Grillo Grillo puede ser Reclaman falta No hay nada Cerrar mala contra Atacan tres Defienden cuatro Intenta llegar mal Mauro Díaz Lo tenía el chino Aarón Rodríguez Solo por el costado derecho Se viene nuevamente el Delfín Acá peligrosamente el Delfín Atención que este jugador Es Nicolás Mesintini Intenta llegar Mesintini Cambia de banda Golpe de cabeza Ya la maneja Ya la baja Este es Horacio Pingovici Acá intenta llegar Por diestra Vamos a ver Amigos y amigas Intenta salir el Delfín Se equivocó Y la Católica Rearma el contraataque Se viene a la contra Atacan dos Defienden cuatro Todavía Ismael Díaz Ismael que aplica el freno Tiene que esperar Con quien se conecta La pide el chino Aarón Rodríguez No comparten la pelota Con el chino Ahora sí Ya la tocan con Kevin Este es Minda El toque para El jugador Moreno Luis Moreno Moreno de primera El toque ahora Con el chino Aarón Rodríguez Ya le dieron la pelota al chino Tiene que ver Por derecha Ya está abierto Está solo Gregory Anangono Gregory por diestra Juega bien Apertura Busca Lucho Moreno Moreno Más atrás todavía El toque nuevamente Con Gregory Avance el conjunto De Católica Con Avance Universidad Indomérica Creando su propia historia Jorge Humberto Yo estudio en el Issste Sea también usted Parte del Issste En la carrera De preparación física De alto rendimiento Estudia en el Issste Miracle Su centro de medicina Deportiva y terapia Y dentro Los somos especialistas En el tratamiento De las ciencias deportivas Y traumatológicas Miracle Rodríguez Pachani Cariza frente al parque Batilla Tocha Realizamos convenios Con clubes y ligas Barriales Y Miracle Como tal Las mejores llantas En Comercial Cisneros Por la compra De cuatro llantas En todas las marcas Usted recibe Descuentos espectaculares Además el llantaje Enflada con nitrógeno Y balanceo gratis Como Tire Las llantas El mantenimiento De los mismos Manteremos los mismos precios De con el 12% Del IVA En Comercial Cisneros De la Bolivariana Junto a la línea férrea Un carnaval De repuestos brasileños En auto repuestos Universal Tienes un Corsa Un Corsa Un San Remo Un Fiat O tu carro Brasileno Ponle repuestos 100% Brasileros Que más puedes pedir Garoto Respuestos originales Premios y descuentos En un solo lugar Visita nuestra Tradicional agencia Gran Bato En la avenida El Rey 323 X Picache Autorepuestos universal Un universo de repuestos A tu alcance Y variantes Diego Sánchez Vamos a ver Ahorita se está dando El minuto de hidratación Ahora mismo Y está Yannikawa A ver Él es punta Él es delantero No sé si se va a ir El jugador Mezhiniti Que la verdad No hemos visto nada Uno por falta de creación En ese segundo tiempo Como que ayuda Como que va Está bien posicionado Pero lamentablemente No ha sido gravitante Creo yo que se va a ir El jugador Nicolás Mezhiniti Pero reitero Está listo Yannikawa El número 22 Correcto Kawa Número 22 Está listo En el equipo de Duró Mientras tanto Relajado Observa el partido No hay mucho De qué preocuparse El Delfín va El Delfín Entiende De que hay que ir a proponer Pero por eso decía Vamos a ver Si los intérpretes Terminan teniendo el nivel Como para revertir aquello Porque hay algunas posiciones Por ejemplo Que están improvisadas Michael Reyes Va hacia adelante Sí, está bien Pero él es marcador De punta Ahí en esa En esa parte del juego Yo no comparto Que le ponen Y ahí Que vaya a resolver No Pocos jugadores No, muy pocos Muy pocos Son de la posición Y ahí tienen que sacarle El mayor provecho Porque los dos Son de la posición Tanto Cuero Como Michael Reyes Claro El uno está marcando Cuero El otro tiene que Seguir arriba Por eso digo Ya el delfín Denotó De que va hacia adelante De que quiere buscar El gol Pero veamos Si es que el nivel De los jugadores Le permite hacer Ello o no Janus Vivar En la Católica Se va al campo de juego Mientras que sale Del terreno Díaz Ismael Díaz El número 30 Otra variante también Que se realiza En este momento Y sí Confirmado lo que decíamos Se fue Messiniti Y en la cancha Está Janikawa El punta a punta Se fue Nicolás Quien aparece Dentro de esta Posición Es Kawa Número 22 ¿El nombre de Kawa? Janikawa Sí señor Algo peculiares Los nombres Sí, algunos Jordano En fin Acá se viene Díaz con la pelota Atención Llega la Católica Remató Y el guardameta Espectacular Brian Era La figura Janus Vivar Tenía la posibilidad De empujarla Pero claro Apareció Fajardo Hizo de las suyas Y la pelota Quedó debiendo La número 5 No tuvo pasaporte De red Estaba atentísimo El guardameta Brian Era figura Buena llegada Por parte del equipo De la Católica En la primera intervención Que tiene Janus Vivar Él se hace La jugada Se autofabrica El pase Y cuando tenía que rematar Él viene desde atrás Otro compañero Hay un remate Sí Pero que no tenía Tanta potencia Por eso es que el portero Pudo llegar tranquilamente Fajardo con la pelota Reclama falta No la concede el colegiado Avance el Delfín Como avanza Universidad de Interamérica Creando su propia historia Hacia atrás Está tocando la número 5 Amigos y amigas De Radio Centro Ubicando la pelota Cagua por zurda Llega Reyes El Delfín y la chance El Delfín y la oportunidad Centro al área Puños del guardameta Puños del venezolano Romo Y ahora se rearma La contra Este jugador es Díaz Gran oportunidad Díaz a correr la cancha Retrocedieron Acá se viene Brian Y este es Eiras El capitán del Delfín Entre capitanes Sale ganando Eiras Por el trabajo realizado Por la entrega Dentro de este compromiso Lo pusieron a correr A Reyes por izquierda Aguanta la pelota Se sombra nada más Gustavo Vallecilla El número 5 Se convierte En un saque de gol Jorge Humberto Pida la mejor Y la mejor batería Skyzer La campeona De las baterías Base Sport Para disfrutar La pasión de futbolera La pelota El trodillo Con detalles de pasión Nacida del corazón Base Sport En la avenida Madalita Santa En San Antonio Plaza Cumbaya Luego de este encuentro Estaremos ya con la información Desde el estadio De América Bellavista Con el encuentro De técnico universitario Agro Sierra Somos importadores Formuladores Y distribuidores De fertilizantes Para el sector agrícola Agro Sierra Siempre más cerca Pregunta por nuestro amplio Portafolio de productos En tu almacén de confianza En todo el Ecuador Y en nuestra página web www.agro Sierrafertilizantes.com Ingeniero Diego Villasís Genente Ok Y acá se va a venir La pelota Con el conjunto Del Delfín 78 minutos Tiempo de juego Mucho runa Tu éxito te espera En el Ix En la carrera Preparación física De alto rendimiento Marcador Sigue arriba La Católica 0 Sigue arriba La Católica El Delfín va El Delfín propone Con su única Por este sector Por el sector zurdo Pero no termina alcanzando Y la Católica No digo que está tranquilo Si se preocupa algo La Católica Pero tiene el resultado A su favor Va a estar ver Tarjeta amarilla Por reclamos Arrón Rodríguez Tarjeta amarilla Es el primer amonestado Del partido Mi estimado Santiago Si señor Juego limpio Juego limpio Juego limpio En Católica El primer amonestado Me parece que había Una para allá Humanante También Entra fuerte Recuerden El primer episodio Exagera de gana Claro Exagera Porque solamente El árbitro dice Que saque lateral Del lugar Que le indica Él adelanta ¿Cuánto? Cinco metros Acá se viene Peligrosamente El delfín La saca Milagrosamente Romo Y se rearma La contra Se viene Mauro Díaz Díaz por derecha Vamos a ver Con quien juega Este es el chino Arón Rodríguez Por la banda zurda Tiene aroma de gol Está jugada El chino Puede ser Con quien juega Tiene que buscar viento Para que llegue un derecho Atención Janus Vivar Vivar que se demora Una eternidad Por derecha Ya la va a pedir Gregorio Anangono Anangono con la pelota Perdió novedad Del contraataque Del conjunto de Católica Janus Vivar El zurdo Tiene que jugar Más atrás todavía Con Fausto Grillo Y Grillo que propone Acá en salida Busca viento Para que llegue un zurdo Lion Lord Pinche el instrumento La mete Mauro Díaz Gran pelota Díaz Empieza a bailotear Ya la perdió Díaz Acá se viene Delfine Con complicaciones Dentro de su salida Elegante Por bajo Atención Que se viene Reyes Emprende velocidad Arrebata la pelota Católica Atención Este jugador Es el chino Aarón Rodríguez Janus Vivar El pimentoso Vivar Atención Quien llegue El chino Pégale el chino Aarón Rodríguez Vamos a ver Saca el derechazo Se recorta Continúa el chino Se metió hasta la cocina Pégale el chino Por derecha Hacia atrás Uy Dios mío No me diga eso Quien pateó esa pelota Si fue Fajardo Es Fajardo Un penal en movimiento Increíble La sacó del estadio Mal Diego Mal Fajardo Definió Pero como barrial Y no es que esté acá Sentado cómodamente Yendo el partido Pero eso Lo más difícil Era votarla Era simplemente Rematar y nada más Rematar la puerta Y mire lo que hace El pie muy abajo Y creo que la sacó del estadio Creo que la sacó del estadio Pero reitero Lo más difícil era votarla Porque tenía todo A disposición para invocar No, increíble No fue exageración La sacó del estadio Claro Es que mira La sacó del estadio Donde le pone el pie Y el balón Arribísima Arribísima No, no, no Pinchó una nube Esa pelota Cuidado que acá se viene Nuevamente el delfín Es peligroso El centro Con milagro Incluido Aparece El Ayano Y envía la pelota Al tiro de esquina Se salva La Católica Hay aroma de un gol Para cualquiera De los dos equipos Yo creo que sí Y mire que Yannikawa Ingresó bastante bien Mejores movimientos De Messiniti Por lo menos En los movimientos En cómo corre la cancha Bastante bien En esta ocasión Llegó Y se adjudica Al tiro de esquina Acá viene el centro Cuidado La pelota Que la saca El conjunto de Católica Nuevamente el delfín Nuevo centro Impacta en un jugador Y acá se va a venir La chance para la Católica No señor Abandona el rectángulo De juego Esa pelota El responsable En esta ocasión La va a pistear Nada más Cagua Buena pelota Reyes Que se mete Puede ser Hacia atrás La saca Gregorio Anangono Está jugando mal La Católica La pasa mal El conjunto santo Golpe de cabeza Quien recupira La número 5 Hacia arriba Ya sin recepción Sin sistema de juego Católica puede perder Dos puntos acá Sí Puede perder los puntos Si no se aplica Sí Porque mire que En el medio campo Lo vimos bien Al joven Al juvenil Al Luis Moreno Pero ha ido perdiendo La consistencia Para la marca Me parece que se apresuren Las variantes Es bastante clara El bajo de nivel Que tiene Católica Tras las variantes Claro Porque si es que Para mí JJ lo hacía Para mí lo hacía Mira que saca Ismael Díaz A los mejores Yo creo que para darle descanso No hay un partido internacional A mitad de semana Yo creo que para eso Y no pensaron en la reacción Del Delfín Porque el Delfín A raíz de los cambios Ha mejorado en el fútbol Y hay que decirlo Ha mejorado Ahora que no le emboque A esa cuestión de nivel Cuestión de que no está Una buena tarde Pero ha mejorado en el fútbol Ahora el guardameta Bien también También Otra cuestión más Lo del guardameta Romo tapó dos Tapó dos Dos de gol Acá se viene Católica Amigos y amigas Este jugador es Mauro Díaz Que cambia de andar y velva A Gregory La baja elegante Gregory de primera Se conecta ya en Ubibar Y se viene la Católica Ahora sí Fajardo puede ser de taco El chino Aarón Rodríguez Fajardo no la ve una No la ve una Y acá hay una falta clara Y tiene que ser para Cartulina Tiene que ser para Cartulina Lo dieron a Moreno Lucho Moreno Tendido en el pasto Pitó la falta Con Universidad Regional Autónoma De los Andes Partido paralizado Jorge Humberto Pila la mejor Y la mejor batería Es Kaiser La campeona de las baterías Tienes problemas visuales Quieres ver con claridad Y entidad y entidad Óptica Luque Enambato Su tecnología de punta Marca la diferencia Examen visar computarizado Retro Liberación Paquimetría Teomontonometría Contamos con las mejores marcas Raybank Carolina Herrera Naitus Adidas Bogue Calvin Klein Óptica Luque Sucre y Quito Junto a la gobernación Sujuzán 1 Bolívar y Montalvo Frente a la iglesia Catedral Sujuzán 2 Ceballos y Quito Y próximamente La Ceballos Y Mariano Eues Óptica Luque Ecoa Futuro Apoya tu negocio Emprendimiento Crédito de aprobados En 24 horas Inversiones Con la mejor tasa de interés Ecoa Futuro Cooperativa de ahorro y crédito En Ambato Y San Paquito Tizaleo Sancel y Río Bamba En www.ecoafuturo.fin.es Síguenos en nuestras redes sociales Ecoa Futuro Proyectando un futuro mejor Economista Marco Telen Chana Gerente General Acá se viene el remate El guardameta tranquilo No hace daño Remate Pingazo de juguete No hay nada Dentro de esa posibilidad 84 minutos Ya la saca Brian Eras Revienta Eras Devuelve el conjunto de Católica Servicio de costado Por la super camioneta del 2024 Con la garantía de Ambacar Sigo para el Delfín Uno para la Católica 84 minutos Y acá se viene nuevamente El Delfín Y este es Nazareno Nazareno con espacio Pide pausa El colegiado No sé qué sucedió Me parece que va a haber una Ah, hay que repetir el saque lateral Sí, hay que repetir el saque lateral Correcto Creo que Le va a faltar tiempo al Delfín Tiempo y calidad, creo yo Tiempo y calidad El plan está de ir, de buscar Pero son los idóneos Son los jugadores que De veras van a cumplir con esa función ahí Me parece que le va a faltar tiempo y calidad Ahora, me queda debiendo las contrataciones del Delfín Ya estamos en fecha 7 Yo creo que ya podemos dar un criterio La adaptación corre por los primeros tres partidos Creo que es entendible ese tema Póngale 5 a lo mucho Pero en el partido 7 Tal vez Alegramos en algo a la directiva Delgado sonríe por el partido internacional Y el 3 a 0 Pero en el fútbol local No mal Hay que analizar también el rival que tuvo En el fútbol internacional El Delfín Claro Mire que el Delfín ganó a los más débiles Ganó al Tomayapo Y ganó a técnico universitario Sí, sí, sí Porque tiene un triunfo el Delfín Y lo hizo A técnico universitario Correcto Que está jugando mal Que anda mal el técnico Hoy es otra historia Hoy empieza otra historia Pero hasta aquí el técnico andaba jugando mal Sí, señor Ahora, también recuerde que Delfín hizo de las suyas a inicio de temporada Venciendo a Cuenca Claro Para clasificar Pero, pero, pero Con Oyola Con Oyola Que ahora está en Barcelona Que se mandó un golazo Oyola Y se nota la ausencia Se nota total Sin duda Sin duda alguna Ahora, Oyola Un tremendo jugador Ahí sí aplaudimos el refuerzo Que nos tuvo en la temporada pasada Y estos son jugadores que complican, ¿no? Digo yo ¿Qué dejó para Delfín Oyola? Referiéndome a Recurso Nada La mano Nada La vitrina agradeció Y se marchó un equipo donde gana tres veces más Exactamente Lo mismo sucedió con Ruiz Y claro En varios equipos sucede eso ¿Por qué? Porque firmamos un contrato con una temporada Porque sospechamos que el extranjero no se va a adaptar Claro Y Ruiz se va al Emelén y es titular Y acá los extranjeros, mire Tijanovic ¿De qué juega Tijanovic? Delantero, creo Adelante ¿No ve? Entonces no se puede dar una referencia Porque no están rindiendo Después Tiene a Galli Que hoy no está Pero tampoco es que es la solución Otro más Mariano Miño No aparece Que es otro Messi Nitti Malito, malito Flojo Entonces Los refuerzos Los extranjeros No han dado el do de pecho En esta temporada en el Delfín Y claro Cuando un equipo Cuando un equipo Depende mucho de lo que hagan los extranjeros Ahí están las consecuencias 87 minutos Michael Miel extendido en el pasto Existió un contacto Una falta Y se va a venir La última jugada Previa a los 90 Mal ¿Qué pasó? Hueco en el zapato El jugador Zúñiga Ah no Zúñiga Ah también flojo Zúñiga Flojo Porque no es el titular Ahí el titular es el Ordi Otro extranjero Que no está ¿Cuántos extranjeros tiene? Ocho Tiene los ocho Tiene los ocho Porque está Goitea Que es el central Que es lo más destacado Que tiene el Delfín Buen jugador Goitea Goitea Ahora si sacamos algo del Delfín Diego Creo que vamos a compartir en criterio Lo de Brian Eras Jugadorazo Eras Eras El portero que le está salvando Los muebles Que la caída no sea tan catastrófica Porque el El equipo de la Católica Pudo hacerle tres goles en el primer tiempo Sin duda alguna Y en el segundo tiempo un par más Si acá se viene Díaz Díaz con la pelota Hacia atrás el toque Participa y llega Este jugador Es Fausto Grillo Y Grillo que llega por zurda Buena pelota Vamos a ver quién aparece Le dan fuerte al jugador Aarón Rodríguez Quinto inspirado Pero se desinfló Aarón No ha tenido Buena oportunidad dentro de cancha Vamos a ver Quien llega en esta situación Aparece Reyes Entre tres elementos Le cierran No hay nada Que se levante Dice el colegiado central En 88 Casi 89 minutos Se va macando El final de este partido Amigos y amigas Se enloqueció ahora Gustavo Se viene Vallesilla Que se metió hasta la cocina Va Fajardo Va a sacar la pelota Está en el área Pégale Fajardo Golazo ¡Gol! 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 Ese gol Es un golazo Ese gol Es un golazo En radio Centro de canto Por radio Centro de oficio Le pare Gol Fue la Católica Veamos Que alternativa Se da En esta ocasión Amigos y amigas Lo está festejando 89 minutos Casi 90 Dos para la Católica Cero para el Delfín A conservamos Diego Le dejo en su comentario Y el análisis de la jugada No hay offside Habilita Cuero Habilita el que está Marcando la punta derecha Él la habilita No hay offside para nada Y después Lo que hace el jugador Es sacar un latigazo Pero ahora sí Le brilló ahí Porque sabemos Que tiene calidad José Fajardo Gana la trampa del offside No existe Posición adelantada Gana El zaguero central Goitea Se perfila Y después Un latigazo Un zapatazo Para mandar Ese balón Arriba Al ángulo superior Ahí sí No pudo llegar Brian Geras Del portero Y se ha marcado La segunda Es Fajardo El autor del gol Católica 2 Delfín 0 Me da duda Esta circunstancia Porque la mayor parte De jugadores Del Delfín Creo que sospechan Que era posición adelantada Y no lo marcan No lo marcan Se queda parado Trotan al lado del jugador Se queda parado Goitea Aquí en el reaccionario No alcanzó Y el que habilita Está todavía levantado La mano Él habilita Yo sin cuero Yo soy cuero Y no le ayuda en marca Para mí está habilitado Con todo y todo Hay que chequear Trazar líneas Línea azul Línea roja Y punto Esto no es de interpretación Esto es de aplicación Trazar líneas Y nada más Reitero A una primera mirada No está habilitado Y es gol ¿Lo cantamos nuevamente? Sí, sí Puede ser La emoción del gol Ha llegado Gol Lo cantamos Ahora sí Complemento exacto Dos a cero Católica lo merecía Nada que hacer para Brian Eiras Nada que hacer para Eiras Que se está mandando un partidazo Pero sacó un lastigazo Bárbaro Fajardo Remate megatónico Te rompieron el arco Eiras Sí, lo hizo Y un tremendo disparo De Fajardo En esta ocasión Ya está ganando Católica cómodamente Dos a cero Adicionó cuatro minutos Nuestros compañeros Ya están conectados El enlace es directo Nos trasladamos Al Bellavista Al Estadio Universidad De Indioamérica Hay que ver a Rodillo Hay que verlo Al técnico universitario Ante un rival difícil Ante un rival pesado Al Club Sport de Meleg El centro del Delfín Pasado Regresa ahora Aarón Rodríguez Ahí empujón Falta Dice el colegiado Lo dieron a Mauro Díaz Falta, falta, falta Que estudia Universidad Regional Autónoma De Los Andes Unidad de Jorge Humberto Pida la mejor Y la mejor batería Es Kaiser La campeona de la batería Llegó en la Nino Hyundai Creta El SUV Más equipado En el cemento De alto, amplio y cómodo Llévatelo Con entrega inmediata Con 10 años de garantía 160 mil kilómetros Hyundai Creta Disponible en todas Nuestras agencias Andinamotors Hyundai En el centro del país En el bato Riván Milantacunga Andinamotors Estudio jurídico Pérez y abogados Repuestos de jurídicas Integrales, civiles, laborales Administrativa, societario, penal, constitucional Familiar, tránsito Con un servicio eficiente Y profesional Estudio jurídico Pérez y abogados Marieta de Vitimilla Frente al mercado central Segundo piso Altos de Comercial Pérez Ahora con atención En Quito Vayaquil, Pelillo, Puyo Y también estamos En la Tacunga Acá se viene El Delfín Adicionó cuatro Sin jugado Dos y medio Hacia atrás Jugando La Católica Ahora arrebatando el esférico Este Gustavo Valles Y ya hacia atrás Rafael Romo Romo con la pelota Pincha el instrumento Fusca para la zurga De Fausto Grillo La salida del central Fausto Grillo Con autopas incluido Llega Mauro Díaz Juega cortito Se conecta de primer Este es Lucho Moreno En el circuito central Perdió la pelota Moreno Y acá se viene la contra del Delfín Puede ser el Delfín Toca cortito Quien llega dentro de esta jugada Participa Reyes En el área Se mete hasta la cocina Pero se le escapa La pelota se pierde Por la última línea Y esto es un tiro Tiro, tiro, tiro Tiro de esquina Cooperativa de ahorro Y crédito San Francisco Limitada Es el décimo quinto del partido El décimo para la representación Del Delfín Cuando estaba Tijanovich Tratando de rematar No lo pudo hacer Ante el pase de Jordano Que juega como volante De llegada por izquierda Sí señor Nos vamos con Migracol Centro de medicina deportiva Y tira piel Dolor Fases por la piel Del rodillo Vas a disfrutar La pasión futbolera Será la última De este partido Esta táctica Fija Este tiro de esquina Aroma de gol Dentro de esta jugada Michael Miel Centro pasado Golpe de cabeza Desviado Desarticulado Y es saque de gol Kulkiwasi Credit efectivo Productivo Optica Luka Tecnología De punta Textiles Ramos Atención Calidad Y garantía Otro nivel Hasta acá no más Hasta acá no más Cerramos el telón Pasa la historia Del fútbol ecuatoriano El Delfín Cero Católica Dos Fecha Siete